El libro de Ezequiel, capítulo 1 El 31 de julio de mis 30 años de vida, me encontraba con los judíos en el destierro, junto al río Kebar, en Babilonia, cuando se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. Eso ocurrió durante el quinto año de cautividad del rey Joaquín. El Señor le dio este mensaje al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, junto al río Kebar, en la tierra de los Babilonios. Y él sintió que en la mano del Señor se apoderó de él. Mientras miraba, vi una gran tormenta que venía del norte, empujando una nube enorme que resplandecía con relámpagos y brillaba con una luz radiante. Dentro de la nube había fuego, y en medio del fuego resplandecía algo que parecía como de ámbar reluciente. Del centro de la nube salieron cuatro seres vivientes que parecían humanos, solo que cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Las piernas eran rectas, los pies tenían pezuñas como las de un becerro, y brillaban como bronce bruñido. Pude ver que debajo de cada una de las cuatro alas tenían manos humanas. Así que cada uno de los cuatro seres tenía cuatro caras y cuatro alas. Las alas de cada ser viviente se tocaban con las de los seres que estaban al lado. Cada uno se movía de frente hacia adelante, en la dirección que fuera, sin darse vuelta. Cada uno tenía cara humana por delante, cara de león a la derecha, cara de buey a la izquierda, y cara de águila por detrás. Cada uno tenía dos pares de alas extendidas. Un par se tocaba con las alas de los seres vivientes a cada lado, y el otro par le cubría el cuerpo. Los seres iban en la dirección que indicara el espíritu, y se movían de frente hacia adelante, en la dirección que fuera, sin darse vuelta. Los seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas brillantes, y daba la impresión de que entre ellos destellaban relámpagos. Y los seres vivientes se desplazaban velozmente de un lado a otro como centellas. Mientras miraba a esos seres vivientes, vi junto a ellos cuatro ruedas que tocaban el suelo. A cada uno le correspondía una rueda. Las ruedas brillaban como si fueran de verilo. Las cuatro ruedas se parecían y estaban hechas de la misma manera. Dentro de cada rueda había otra rueda, que giraba en forma transversal. Los seres podían avanzar de frente en cualquiera de las cuatro direcciones, sin girar mientras se movían. Los aros de las cuatro ruedas eran altos y aterradores, y estaban cubiertos de ojos alrededor. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos. Cuando volaban hacia arriba, las ruedas también subían. El espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Así que a donde fuera el espíritu, iban también las ruedas y los seres vivientes. Cuando los seres se movían, las ruedas se movían. Cuando los seres se detenían, las ruedas se detenían. Cuando los seres volaban hacia arriba, las ruedas se elevaban, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Por encima de ellos, se extendía una superficie semejante al cielo, reluciente como el cristal. Por debajo de esa superficie, dos alas de cada ser viviente se extendían para tocar las alas de los otros. Y cada uno tenía otras dos alas que le cubrían el cuerpo. Cuando volaban el ruido de las alas, me sonaba como olas que rompen contra la costa, o la voz del Todopoderoso, o los gritos de un potente ejército. Cuando se detuvieron, bajaron las alas. Mientras permanecían de pie con las alas bajas, se oyó una voz, más allá de la superficie de cristal, que estaba encima de ellos. Sobre esta superficie, había algo semejante a un trono hecho de lapislázuli. En ese trono, en lo más alto, había una figura, con apariencia de hombre. De lo que parecía ser su cintura para arriba, tenía aspecto de ámbar, reluciente, titilante como el fuego, y de la cintura para abajo, parecía una llama encendida, resplandeciente. Lo rodeaba un halo luminoso, como el arco iris que brilla entre las nubes en un día de lluvia. Así se me presentó la gloria del Señor. Cuando la vi, caí con rostro en tierra, y oí la voz de alguien, que me hablaba. Capítulo 2 Levántate, hijo de hombre. Quiero hablarte. El espíritu entró en mí, mientras me hablaba, y me puso de pie. Entonces escuché atentamente sus palabras. Hijo de hombre, te envío a la nación de Israel, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han puesto en mi contra hasta el día de hoy. Son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles, Esto dice el Señor Soberano. Ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes. Al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Hijo de hombre, no tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras. No temas, aunque sus amenazas te rodeen como ortigas, zarzas y escorpiones venenosos. No te desanimes por sus seños fruncidos, por muy rebeldes que ellos sean. Debes darles mis mensajes, te escuchen o no. Sin embargo, no te escucharán, porque son totalmente rebeldes. Hijo de hombre, presta atención a lo que te digo. No seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que te doy. Luego miré y vi que se me acercaba una mano que sostenía un rollo, del cual él abrió. Entonces vi que estaba escrito en ambos lados, con cantos fúnebres, lamentos y declaraciones de condena. Capítulo 3 La voz me dijo, Hijo de hombre, come lo que te doy. Cómete este rollo. Luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí la boca, y él me dio de comer el rollo. Llénate el estómago con esto. Al comerlo, sentí un sabor tan dulce como la miel. Luego me dijo, Hijo de hombre, ve a los israelitas y dales mis mensajes. No te envío a un pueblo de extranjeros que habla un idioma que no comprendes. No, no te envío a gente que habla un idioma extraño y difícil de entender. Si te enviara a esas personas, ellas te escucharían. Pero los israelitas no te escucharán a ti como tampoco me escuchan a mí. Pues todos y cada uno de ellos son tercos y duros de corazón. Sin embargo, mira, te he hecho tan obstinado y duro de corazón como ellos. Endurecí tu frente tanto como la roca más dura. Por lo tanto, no les tengas miedo ni te asustes con sus miradas furiosas, por muy rebeldes que sean. Luego agregó, Hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Escúchalas atentamente para tu propio bien. Después ve a tus compatriotas desterrados y diles, Esto dice el Señor Soberano. Hazlo, te escuchen o no. Luego el espíritu me levantó y oí detrás de mí un fuerte ruido que retumbaba. Alabada sea la gloria del Señor en su lugar. Era el sonido de las alas de los seres vivientes al rozarse unas con otras y el retumbar de las ruedas debajo de ellos. El espíritu me levantó y me sacó de allí. Salí amargado y confundido, pero era fuerte el poder del Señor sobre mí. Luego llegué a la colonia de judíos desterrados en Tel Aviv, junto al río Kebar. Estaba atónito y me quedé sentado entre ellos durante siete días. Después de siete días, el Señor me dio el siguiente mensaje. Hijo de hombre, te he puesto como sentinela para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das la advertencia. Ellos morirán en sus pecados, y yo te haré responsable de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, morirán. Y si tú no les adviertes, ellos morirán en sus pecados. No se recordará ninguno de sus actos de justicia, y te haré responsable de la muerte de esas personas. Pero si les adviertes a los justos que no pequen y te hacen caso y no pecan, entonces vivirán, y tú también te harás salvado. Luego el Señor puso su mano sobre mí y me dijo, Levántate y sal al valle, y allí te hablaré. Entonces me levanté y fui. Allí vi la gloria del Señor, tal como la había visto en mi primera visión junto al río Kebar, y caí con el rostro en tierra. Después el Espíritu entró en mí y me puso de pie. Me habló y me dijo, Vete a tu casa y enciérrate. Allí, hijo de hombre, te atarán con cuerdas para que no puedas salir a estar con el pueblo. Haré que la lengua se te pegue al paladar para que quedes mudo y no puedas reprenderlos, porque son rebeldes. Sin embargo, cuando te dé un mensaje, te soltaré la lengua y te dejaré hablar. Entonces les dirás, Esto dice el Señor Soberano. Los que quieran escuchar, escucharán, pero los que se nieguen, se negarán, porque son rebeldes. Capítulo 4 Ahora, hijo de hombre, toma un ladrillo grande de barro y ponlo en el suelo, delante de ti. Luego dibuja en él un mapa de la ciudad de Jerusalén y representa la ciudad bajo ataque. Construye un muro a su alrededor para que nadie pueda escapar. Establece el campamento enemigo y rodea la ciudad con rampas de asalto y arietes. Luego toma una plancha de hierro y colócala entre tú y la ciudad. Dirígete a la ciudad y demuéstra lo terrible que será el ataque contra Jerusalén. Esto será una advertencia al pueblo de Israel. Ahora acuéstate sobre tu lado izquierdo y pon sobre ti los pecados de Israel. Cargarás con sus pecados todos los días que permanezcas acostado sobre ese lado. Te exijo que cargues con los pecados de Israel durante trescientos noventa días, un día por cada año de su pecado. Cumplido ese tiempo, date vuelta y acuéstate sobre el lado derecho cuarenta días, un día por cada año del pecado de Judá. Mientras tanto, mira fijamente el sitio contra Jerusalén. Quédate acostado con el brazo descubierto y profetiza la destrucción de la ciudad. Te ataré con cuerdas para que no puedas moverte de un lado al otro hasta que se hayan cumplido todos los días del ataque. Ahora, ve a conseguir algo de trigo, cebada, frijoles, lentejas, mijo y trigo espelta y mézclalos en un recipiente grande. Con esta mezcla, harás pan para ti durante los trescientos noventa días que estarás acostado sobre tu lado izquierdo. Prepárate raciones de alimento de doscientos veintiocho gramos para cada día y cómelas a determinadas horas. Luego, mide una jarra de agua para cada día y bébela a determinadas horas. Prepara este alimento y cómelo como si fuera un pan de cebada. Cocínalo a la vista de todo el pueblo sobre un fuego encendido con excremento humano seco y luego cómete el pan. Después el Señor dijo, Así comerán los israelitas pan contaminado en las naciones gentiles a donde los expulsaré. Entonces dije, Oh, Señor soberano, ¿es necesario que me contamine con excremento humano? Pues nunca me he contaminado. Desde que era niño hasta ahora jamás comí ningún animal que muriera por enfermedad o que fuera muerto por otros animales. Jamás probé ninguna carne prohibida por la ley. Está bien. Puedes cocinar tu pan con estiércol de vaca en vez de excremento humano. Luego me dijo, Hijo de hombre, haré que escasee el alimento en Jerusalén. Tendrán que racionarlo con mucho cuidado y lo comerán con temor. El agua se racionará gota a gota y el pueblo la beberá fingido. Por la falta de alimento y de agua, ellos se mirarán unos a otros llenos de terror y en su castigo se irán consumiendo. Capítulo 5 Hijo de hombre, toma una espada afilada y úsala como navaja para afeitarte la cabeza y la barba. Toma una balanza y pesa el cabello en tres partes iguales. Coloca una tercera parte del cabello en el centro del mapa que hiciste de Jerusalén. Después de representar el ataque a la ciudad, quémalo allí. Esparce otra tercera parte del cabello por todo el mapa y córtalo con una espada. Arroja la otra tercera parte al viento porque yo esparciré a mi pueblo con la espada. Conserva apenas un poquito del cabello y átalo en tu túnica. Luego toma algunos de esos cabellos y arrójalos al fuego para que se consuman. De ese remanente se esparcirá un fuego que destruirá a todo Israel. El Señor soberano dice, esto es una ilustración de lo que le ocurrirá a Jerusalén. Yo la puse en el centro de las naciones, pero ella se rebeló contra mis ordenanzas y decretos y resultó ser aún más perversa que las naciones vecinas. Se ha negado a obedecer las ordenanzas y los decretos que le di para que siguiera. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano al pueblo, te has comportado peor que tus vecinos y te has negado a obedecer mis decretos y ordenanzas. Ni siquiera has vivido a la altura de las naciones que te rodean. Por lo tanto, ahora yo mismo, el Señor soberano, soy tu enemigo. Te castigaré en público, a la vista de todas las naciones. A causa de tus ídolos detestables, te castigaré como nunca he castigado a nadie ni volveré a hacerlo jamás. Los padres se comerán a sus propios hijos y los hijos se comerán a sus padres. te castigaré y esparciré a los pocos que sobrevivan a los cuatro vientos. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, te eliminaré por completo. No te tendré ninguna lástima porque has contaminado mi templo con tus imágenes repugnantes y tus pecados detestables. una tercera parte del pueblo morirá de hambre y de enfermedades en la ciudad. Otra tercera parte será masacrada por el enemigo fuera de las murallas de la ciudad. A la otra tercera parte la dispersaré a los cuatro vientos y la perseguiré con mi espada. Entonces, por fin mi enojo se habrá desahogado y quedaré satisfecho. Cuando se haya calmado mi furia contra ellos, todo Israel sabrá que yo, el Señor, les hablé enojado de celos. Así que te convertiré en ruinas, en una burla ante los ojos de las naciones vecinas y de todos los que pasen por allí. Te volverás objeto de burla, de mofas y de horror. Servirás de advertencia a las naciones que te rodean. Ellas verán lo que sucede cuando el Señor castiga con enojo a una nación y la reprende, dice el Señor. Haré que te lluevan las flechas mortales del hambre para destruirte. El hambre se volverá cada vez más terrible hasta que haya desaparecido la última migaja de alimento. Junto con el hambre te atacarán animales salvajes y te arrebatarán a tus hijos. La enfermedad y la guerra acecharán tu tierra y mandaré la espada del enemigo contra ti. Yo, el Señor, he hablado. Capítulo 6 Nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, ponte de cara a los montes de Israel y profetiza contra ellos. Proclama este mensaje de parte del Señor soberano contra los montes de Israel. Esto dice el Señor soberano a los montes y a las colinas, a los barrancos y a los valles. Estoy por provocar guerra contra ustedes y aplastaré sus santuarios paganos. Todos sus altares serán demolidos y sus lugares de culto quedarán destruidos. Mataré a la gente delante de sus ídolos. Arrojaré los cadáveres delante de sus ídolos y desparramaré sus huesos alrededor de sus altares. Dondequiera que vivan habrá desolación y destruiré sus santuarios paganos. Sus altares serán demolidos, sus ídolos aplastados, sus lugares de culto derribados y todos los objetos religiosos que hayan hecho destruidos. El lugar quedará sembrado de cadáveres y sabrán que sólo yo soy el Señor. Sin embargo, permitiré que algunos de mi pueblo escapen de la destrucción y esos pocos serán esparcidos entre las naciones del mundo. Luego, cuando estén desterrados entre las naciones, se acordarán de mí. reconocerán cuánto me duele la infidelidad de su corazón y la lujuria de sus ojos que anhelan a sus ídolos. Entonces, al fin, se odiarán a sí mismos por todos sus pecados detestables. Sabrán que sólo yo soy el Señor y que hablaba en serio cuando dije que traería esta calamidad sobre ellos. Esto dice el Señor Soberano. Den palmadas y pataleen en señal de horror. Griten por todos los pecados detestables que ha cometido el pueblo de Israel. Ahora morirán por la guerra, el hambre y la enfermedad. La enfermedad herirá de muerte a los que estén desterrados en lugares lejanos. La guerra destruirá a quienes estén cerca. Y cualquiera que sobreviva morirá a causa del hambre. Entonces, por fin desahogaré mi furia en ellos. Sabrán que yo soy el Señor cuando sus muertos queden esparcidos en medio de sus ídolos y en torno a sus altares, sobre cada colina y montaña y debajo de todo árbol frondoso y cada árbol grande que da sombra, es decir, en los lugares donde ofrecían sacrificios a sus ídolos. Los aplastaré y dejaré desoladas sus ciudades desde el desierto del sur hasta Riblia en el norte. Entonces, sabrán que yo soy el Señor. Capítulo 7 Después recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, esto dice el Señor soberano a Israel. Ya llegó el fin. Dondequiera que mires, al oriente, al occidente, al norte o al sur, tu tierra está acabada. No queda esperanza porque desataré mi enojo contra ti. Te llamaré a rendir cuentas de todos tus pecados detestables. Miraré para otro lado y no te tendré compasión. Te daré tu merecido por todos tus pecados detestables. Entonces, sabrás que yo soy el Señor. Esto dice el Señor soberano. Desastre tras desastre se te acerca. El fin ha llegado. Finalmente llegó. Te espera la condenación final. Oh, pueblo de Israel, ya amanece el día de tu destrucción. Ha llegado la hora. Está cerca el día de dificultad. En las montañas se oirán gritos de angustia. No serán gritos de alegría. Pronto derramaré mi furia sobre ti y contra ti desataré mi enojo. Te llamaré a rendir cuentas de todos tus pecados detestables. Miraré para otro lado y no te tendré compasión. Te daré tu merecido por todos tus pecados detestables. Entonces sabrás que soy yo, el Señor, quien da el golpe. El día del juicio ha llegado. Tu destrucción está a la puerta. La perversidad y la soberbia de la gente han florecido en pleno. La violencia de ellos se ha transformado en una vara que los azotará por su perversidad. Ninguno de esos orgullosos y perversos sobrevivirá. Toda su riqueza y prestigio se esfumará. Sí, ha llegado la hora. Este es el día que los comerciantes no se alegren por las ofertas ni los vendedores lamenten sus pérdidas porque todos ellos caerán bajo mi enojo terrible. Aunque los mercaderes sobrevivan, jamás regresarán a sus negocios. Pues lo que Dios ha dicho se aplica a todos sin excepción. No se cambiará. Ninguna persona que viva descarriada por el pecado se recuperará jamás. Suena la trompeta para movilizar al ejército de Israel, pero nadie presta atención porque me he enfurecido contra todos ellos. Fuera de la ciudad hay guerra y dentro de la ciudad enfermedades y hambre. Los que estén fuera de las murallas de la ciudad morirán al filo de las espadas enemigas. Los que estén dentro de la ciudad morirán de hambre y enfermedades. Los sobrevivientes que escapen hacia las montañas gemirán como palomas sollozando por sus pecados. Sus manos colgarán sin fuerza, las rodillas les quedarán débiles como el agua. Se vestirán de tela áspera, el horror y la vergüenza los cubrirán. Se afeitarán la cabeza en señal de dolor y remordimiento. Arrojarán su dinero a la calle, lo tirarán como si fuera la basura. Ni su oro ni su plata los salvará cuando llegue ese día del enojo del Señor. No los saciarán ni los alimentarán, porque su avaricia sólo los hace tropezar. Estaban orgullosos de sus hermosas joyas y con ellas hicieron ídolos detestables e imágenes repugnantes. Por lo tanto, haré que todas sus riquezas les resulten asquerosas. Se las daré a los extranjeros como botín, a las naciones más perversas y ellas las profanarán. Apartaré mis ojos de ellos cuando esos ladrones invadan y profanen mi preciosa tierra. Prepara cadenas para mi pueblo, porque la tierra está ensangrentada por crímenes terribles. Jerusalén está llena de violencia. Traeré a las naciones más despiadadas para que se apoderen de sus casas. Derrumbaré sus orgullosas fortalezas y haré que se profanen sus santuarios. El terror y el temblor se apoderarán de mi pueblo. Buscarán paz, pero no la encontrarán. Habrá calamidad tras calamidad. Un rumor seguirá a otro rumor. En vano buscarán una visión de los profetas. No recibirán enseñanza de los sacerdotes ni consejo de los líderes. El rey y el príncipe quedarán indefensos, sollozando de desesperación y las manos de la gente temblarán de miedo. Los haré pasar por la misma maldad que ellos causaron a otros y recibirán el castigo que tanto merecen. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Capítulo 8 Después, el 17 de septiembre, durante el sexto año de cautividad del rey Joaquín, mientras los líderes de Judá estaban en mi casa, el Señor Soberano puso su mano sobre mí. Vi una figura con apariencia de hombre. De lo que parecía ser su cintura para abajo, parecía una llama encendida. De la cintura para arriba tenía aspecto de ámbar reluciente. Extendió algo que parecía ser una mano y me tomó del cabello. Luego el Espíritu me elevó al cielo y me transportó a Jerusalén en una visión que procedía de Dios. Me llevó a la puerta norte del atrio interior del templo, donde hay un ídolo grande que ha provocado los celos del Señor. De pronto, estaba allí la gloria del Dios de Israel, tal como yo la había visto antes en el valle. Entonces el Señor me dijo, Hijo de hombre, mira hacia el norte. Así que miré hacia el norte y junto a la entrada de la puerta que está cerca del altar, estaba el ídolo que tanto había provocado los celos del Señor. Hijo de hombre, ¿ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? Pero ven, y verás pecados aún más detestables que estos. Luego me llevó a la puerta del atrio del templo, donde pude ver un hueco en el muro. Me dijo, Ahora, hijo de hombre, cava en el muro. Entonces cabé en el muro, y hallé una entrada escondida. Entra y mira los pecados perversos y detestables que cometen ahí. Entonces entré y vi las paredes cubiertas con grabados de toda clase de reptiles y criaturas detestables. También vi los diversos ídolos a los que rendía culto el pueblo de Israel. Allí había de pie setenta líderes de Israel, y en el centro estaba Haasanías, hijo de Zafán. Todos tenían en la mano un recipiente para quemar incienso, y de cada recipiente se elevaba una nube de incienso por encima de sus cabezas. Entonces el Señor me dijo, Hijo de hombre, ¿has visto lo que los líderes de Israel hacen con sus ídolos en los rincones oscuros? Dicen, El Señor no nos ve, Él ha abandonado nuestra tierra. Entonces el Señor agregó, Ven, y te mostraré pecados aún más detestables que estos. Así que me llevó a la puerta norte del templo del Señor. Allí estaban sentadas algunas mujeres, sollozando por el dios Tamuz. ¿Has visto esto? Pero te mostraré pecados aún más detestables. Entonces me llevó al atrio interior del templo del Señor. En la entrada del santuario, entre la antesala y el altar de bronce, había unos veinticinco hombres de espaldas al santuario del Señor. Estaban inclinados hacia el oriente, rindiendo oculto al sol. ¿Ves esto, hijo de hombre? ¿No le importa nada al pueblo de Judá cometer estos pecados detestables con los cuales llevan a la nación a la violencia y se burlan de mí y provocan mi enojo? Por lo tanto, responderé con furia. No les tendré compasión ni les perdonaré la vida. Ni por más que clamen por misericordia, no los escucharé. Capítulo 9 Entonces el Señor dijo con voz de trueno, Traigan a los hombres designados para castigar la ciudad. Díganles que vengan con sus armas. Pronto entraron seis hombres por la puerta superior que da al norte y cada uno llevaba un arma mortal en la mano. Con ellos había un hombre vestido de lino que llevaba un estuche de escriba en la cintura. Todos se dirigieron al atrio del templo y se pusieron de pie junto al altar de bronce. Entonces la gloria del Dios de Israel se elevó de entre los querubines donde había reposado y se movió hacia la entrada del templo. Luego el Señor llamó al hombre vestido de lino que llevaba el estuche de escriba. Le dijo, Recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. Luego oí al Señor decir a los demás hombres, Síganlo por toda la ciudad y maten a todos los que no tengan la marca en la frente. No tengan compasión, no tengan lástima de nadie. Mátenlos a todos, ancianos, jóvenes, muchachas, mujeres y niños. Sin embargo, no toquen a ninguno que tenga la marca. Comiencen aquí mismo, en el templo. Entonces ellos comenzaron matando a los 70 líderes. Contaminen el templo. Llenen los atrios con cadáveres. Vayan. Entonces ellos salieron y comenzaron la masacre por toda la ciudad. mientras mataban a la gente, yo me quedé solo. Caí con el rostro en tierra y clamé, ¡Oh, señor soberano! ¿Acaso tu furia contra Jerusalén destruirá a todos los que queden en Israel? me contestó. Los pecados del pueblo de Israel y Judá son muy, pero muy grandes. La tierra está llena de homicidios. La ciudad está colmada de injusticia. Ellos dicen, ¡El Señor no lo ve! ¡El Señor ha abandonado esta tierra! Por eso no les perdonaré la vida ni les tendré compasión. Les daré todo su merecido por lo que han hecho. Luego regresó el hombre vestido de lino que llevaba el estuche de escriba e informó, Ya hice lo que me ordenaste. La tierra Capítulo 10 En mi visión vi que por encima de la superficie de cristal que estaba sobre las cabezas de los querubines había algo que parecía un trono de la pislázuli. Entonces el Señor le habló al hombre vestido de lino y le dijo, Métete entre las ruedas que giran debajo de los querubines toma un puñado de carbones encendidos y espárcelos sobre la ciudad. Así que el hombre lo hizo mientras yo observaba. Cuando el hombre entró allí los querubines estaban de pie en la parte sur del templo y la nube de gloria llenaba el atrio interior. Entonces la gloria del Señor se elevó por encima de los querubines y se dirigió hacia la entrada del templo. El templo se llenó con esa nube de gloria y el atrio resplandeció con la gloria del Señor. El sonido de las alas de los querubines sonaban como la voz del Dios Todopoderoso y podía oírse hasta en el atrio exterior. El Señor le dijo al hombre vestido de lino, Métete entre los querubines y toma algunos carbones encendidos de entre las ruedas. Entonces el hombre entró y se paró junto a una de las ruedas. Luego uno de los querubines extendió la mano y tomó algunas brasas de en medio del fuego que ardía entre ellos. Puso las brasas en las manos del hombre vestido de lino y el hombre las tomó y salió de allí. Todos los querubines tenían debajo de sus alas lo que parecían ser manos humanas. Me fijé y cada uno de los cuatro querubines tenía una rueda a su lado y las ruedas brillaban como el berilo. Las cuatro ruedas eran semejantes entre sí y estaban hechas de la misma manera. Dentro de cada rueda había otra rueda que giraba en forma transversal. Los querubines podían avanzar de frente en las cuatro direcciones sin girar mientras se movían. Iban derecho en la dirección que tuvieran frente a ellos y nunca se desviaban. Tanto los querubines como las ruedas estaban cubiertos de ojos. Los querubines tenían ojos por todo el cuerpo incluso las manos la espalda y las alas. Oí que alguien hablaba de las ruedas como las ruedas que giran. Cada uno de los cuatro querubines tenía cuatro caras. La primera era la cara de un buey la segunda era una cara humana. La tercera era la cara de un león y la cuarta era la cara de un águila. Luego los querubines se elevaron. Eran los mismos seres vivientes que yo había visto junto al río Kebar. Cuando los querubines se movían las ruedas se movían con ellos. Cuando elevaban las alas para volar las ruedas permanecían con ellos. Cuando los querubines se detenían las ruedas también se detenían. Cuando volaban hacia arriba las ruedas subían porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Luego la gloria del Señor salió de la entrada del templo y se sostenía en el aire por encima de los querubines. Entonces mientras yo observaba los querubines volaron con sus ruedas a la puerta oriental del templo del Señor y la gloria del Dios de Israel se sostenía en el aire por encima de ellos. Eran los mismos seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel cuando me encontraba junto al río Kebar. Sabía que eran querubines porque cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas y lo que parecían ser manos humanas debajo de las alas. Además sus caras eran como las caras de los seres que yo había visto junto al Kebar y se movían de frente y hacia adelante tal como los otros. Capítulo 11 Luego el Espíritu me levantó y me llevó a la entrada oriental del templo del Señor donde vi a veinticinco hombres prominentes de la ciudad. Entre ellos estaban Jaazanías hijo de Azur y Pelatías hijo de Benahía quienes eran líderes del pueblo. El Espíritu me dijo Hijo de hombre estos son los hombres que piensan hacer maldades y dan consejos perversos en esta ciudad. Le dicen al pueblo ¿Acaso no es un buen momento para construir casas? Esta ciudad es como una olla de hierro. Aquí adentro estamos a salvo como la carne en la olla. Por lo tanto hijo de hombre profetiza contra ellos en forma clara y a viva voz. Entonces vino sobre mí el Espíritu del Señor y me ordenó que dijera esto dice el Señor a los habitantes de Israel. Yo sé lo que ustedes hablan porque conozco cada pensamiento que les viene a la mente. Ustedes asesinaron a muchos en esta ciudad y llenaron las calles con cadáveres. Por lo tanto esto dice el Señor Soberano es cierto que esta ciudad es una olla de hierro pero los trozos de carne son las víctimas de la injusticia de ustedes. En cuanto a ustedes pronto los sacaré a rastras de esta olla. Les haré caer la espada de la guerra que tanto temen dice el Señor Soberano. Los expulsaré de Jerusalén y los entregaré a extranjeros que ejecutarán mis castigos contra ustedes. Serán masacrados hasta las fronteras de Israel. Ejecutaré juicio contra ustedes y sabrán que yo soy el Señor. No, esta ciudad no será una olla de hierro para ustedes ni estarán a salvo como la carne dentro de ella. Los juzgaré incluso hasta las fronteras de Israel y sabrán que yo soy el Señor. Pues se negaron a obedecer mis decretos y ordenanzas. En cambio han imitado las costumbres de las naciones que los rodean. Mientras yo aún profetizaba murió de repente Pelatías hijo de Benahía. Entonces caí rostro en tierra y clamé Oh Señor Soberano ¿Vas a matar a todos en Israel? Luego recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre el pueblo que aún queda en Jerusalén habla de ti de tus parientes y de todos los israelitas desterrados. Dicen ellos están lejos del Señor así que ahora Él nos ha dado a nosotros la tierra que les pertenecía. Por lo tanto diles a los desterrados esto dice el Señor Soberano a pesar a pesar de que los esparcí por los países del mundo yo seré un santuario para ustedes durante su tiempo en el destierro. Yo el Señor Soberano los reuniré de entre las naciones a donde fueron esparcidos y les daré una vez más el territorio de Israel. Cuando los israelitas regresen a su patria quitarán todo rastro de sus imágenes repugnantes y sus ídolos detestables les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo para que obedezcan mis decretos y ordenanzas entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios sin embargo a todos los que añoren las imágenes repugnantes y los ídolos detestables les daré su merecido por sus pecados yo el Señor Soberano he hablado luego los querubines desplegaron las alas y se elevaron por el aire con las ruedas junto a ellos y la gloria del Dios de Israel se sostenía en el aire por encima de ellos entonces la gloria del Señor se levantó de la ciudad y se detuvo sobre la montaña que está al oriente después el Espíritu de Dios me llevó de regreso a Babilonia al pueblo desterrado así terminó la visión de mi visita a Jerusalén entonces les relaté a los desterrados todo lo que el Señor me había mostrado Capítulo 12 Nuevamente recibí un mensaje del Señor Hijo de hombre tú vives entre rebeldes que tienen ojos pero se niegan a ver tienen oídos pero se niegan a oír porque son un pueblo rebelde de modo que ahora hijo de hombre haz como si te enviaran al destierro prepara tu equipaje con las pocas pertenencias que podría llevarse un desterrado y sal de tu casa para ir a otro lugar hazlo a la vista de todos para que te vean pues quizás presten atención a eso por muy rebeldes que sean saca tu equipaje en pleno día para que te vean luego por la tarde mientras aún estén mirándote sal de tu casa como lo hacen los cautivos cuando inician una larga marcha a tierras lejanas cava un hueco en la muralla a la vista de todos y sal por ese hueco mientras todos observan carga el equipaje sobre los hombros y aléjate caminando en la oscuridad de la noche cúbrete el rostro para que no puedas ver la tierra que dejas atrás pues yo he hecho de ti una señal para el pueblo de Israel por lo tanto hice lo que se me ordenó a plena luz del día saqué mi equipaje lleno de cosas que llevaría al destierro por la tarde mientras el pueblo seguía observando cabé con las manos un hueco en la muralla y salí en la oscuridad de la noche con el equipaje sobre los hombros a la mañana siguiente recibí este mensaje del señor hijo de hombre esos rebeldes el pueblo de Israel te han preguntado qué significa todo lo que haces diles esto dice el señor soberano estas acciones contienen un mensaje para el rey Sedequías en Jerusalén y para todo el pueblo de Israel explica entonces que tus acciones son una señal para mostrar lo que pronto les sucederá a ellos pues serán llevados cautivos al destierro hasta Sedequías se irá de Jerusalén de noche por un hueco en la muralla cargando sólo lo que pueda llevar consigo se cubrirá el rostro y sus ojos no verán la tierra que deja atrás luego lanzaré mi red sobre él y lo capturaré con mi trampa lo llevaré a Babilonia el territorio de los babilonios aunque él nunca lo verá y allí morirá esparciré a los cuatro vientos a sus siervos y guerreros y mandaré la espada tras ellos entonces cuando los disperse entre las naciones sabrán que yo soy el Señor no obstante a algunos los libraré de morir en la guerra o por enfermedades o de hambre para que confiesen sus pecados detestables a sus captores entonces sabrán que yo soy el Señor luego recibí este mensaje del Señor hijo de hombre estremecete al comer tu alimento tiembla tiembla de miedo al beber tu agua dile al pueblo esto dice el Señor soberano acerca de los que viven en Israel y Jerusalén con temblor comerán su alimento y con desesperación beberán su agua porque la tierra quedará arrasada a causa de la violencia de sus habitantes las ciudades serán destruidas y los campos quedarán hechos desiertos entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor nuevamente recibí un mensaje del Señor hijo de hombre has oído ese proverbio que citan en Israel el tiempo pasa y las profecías quedan en nada dile al pueblo esto dice el Señor soberano pondré fin a este proverbio y pronto dejarán de citarlo ahora dales este nuevo proverbio en reemplazo del otro ha llegado la hora de que se cumplan todas las profecías ya no habrá más visiones falsas ni predicciones aduladoras en Israel pues yo soy el Señor si yo lo digo sucederá ya no habrá más demora para ustedes rebeldes de Israel cumpliré mi amenaza de destrucción durante los años de su vida yo el Señor soberano he hablado luego recibí este mensaje del Señor hijo de hombre los israelitas andan diciendo él habla de un futuro lejano sus visiones no se cumplirán por muchísimo tiempo por lo tanto diles esto dice el Señor soberano se acabó la demora ya mismo cumpliré todas mis amenazas yo el Señor soberano he hablado capítulo 13 después recibí este mensaje del Señor hijo de hombre profetiza contra los falsos profetas de Israel que inventan sus propias profecías diles escuchen la palabra del Señor esto dice el Señor soberano que aflicción les espera a los falsos profetas que siguen su propia imaginación y no han visto absolutamente nada oh pueblo de Israel estos profetas tuyos son como chacales que escarban en las ruinas no han hecho nada para reparar las grietas de las murallas que rodean la nación no la han ayudado a mantenerse firme en la batalla el día del Señor en cambio han mentido y han hecho predicciones falsas dicen este mensaje es del Señor aunque el Señor nunca los envió y todavía esperan que el Señor cumpla las profecías de ellos no son acaso totalmente falsas sus visiones si ustedes afirman este mensaje es del Señor cuando yo ni siquiera les he hablado por lo tanto esto dice el Señor Soberano lo que ustedes afirman es falso y sus visiones son mentira por eso yo me pondré en contra de ustedes dice el Señor Soberano alzaré mi puño contra todos los profetas que tengan visiones falsas y hagan predicciones mentirosas y serán expulsados de la comunidad de Israel tacharé sus nombres de los registros de Israel y jamás volverán a pisar su propia tierra entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor Soberano esto ocurrirá porque estos profetas malvados engañan a mi pueblo cuando dicen todo está en paz pero en realidad no hay paz en absoluto es como si el pueblo hubiera construido un muro frágil y estos profetas pretenden reforzarlo cubriéndolo con cal diles a esos que pintan con cal que pronto se les derrumbará el muro una lluvia torrencial debilitará sus cimientos fuertes tormentas de granizo y vientos impetuosos lo demolerán entonces cuando caiga el muro la gente exclamará ¿qué pasó con la cal que pusieron ustedes? por lo tanto esto dice el Señor Soberano arrasaré su muro blanqueado con una tormenta de indignación una gran inundación de enojo y una granizada de furia derribaré su muro hasta los cimientos y cuando caiga los aplastará a ustedes entonces sabrán que yo soy el Señor por fin se saciará mi enojo contra el muro y quienes lo blanquearon con cal luego les diré a ustedes ya desaparecieron el muro y quienes lo blanquearon con cal eran los profetas mentirosos que afirmaban que la paz llegaría a Jerusalén cuando no había paz yo el Señor Soberano he hablado ahora hijo de hombre denuncia a las mujeres que profetizan según su propia imaginación esto dice el Señor Soberano que aflicción les espera a ustedes mujeres que atrapan el alma de mi pueblo tanto de los jóvenes como de los mayores les atan amuletos mágicos en las muñecas y les dan velos mágicos para la cabeza acaso piensan que pueden atrapar a otros sin provocar su propia destrucción ustedes me deshonran delante de mi pueblo por unos puñados de cebada o un trozo de pan al mentirle a mi pueblo que disfruta de las mentiras ustedes matan a quienes no deben morir y prometen vida a quienes no deben vivir esto dice el Señor Soberano estoy en contra de sus amuletos mágicos esos que se usan para atrapar a mi pueblo como a pájaros yo se los arrancaré de los brazos y liberaré a mi pueblo como se libera a un pájaro de la jaula les quitaré los velos mágicos y rescataré a mi pueblo de las garras de ustedes ellos ya no serán más sus víctimas entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor con sus mentiras desalentaron a los justos pero yo no quería que estuvieran tristes ustedes alentaron a los perversos al prometerles vida aunque ellos continuaran pecando por todo eso ustedes ya no hablarán de visiones que jamás vieron ni harán más predicciones pues yo rescataré a mi pueblo de sus garras entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor Capítulo 14 después me visitaron algunos de los líderes de Israel y mientras estaban sentados conmigo recibí este mensaje del Señor hijo de hombre estos líderes han levantado ídolos en su corazón se han entregado a cosas que los harán caer en pecado porque habría de escuchar sus peticiones diles esto dice el Señor Soberano los israelitas han levantado ídolos en su corazón y han caído en pecado y después corren a consultar a un profeta así que yo el Señor les daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría a fin de conquistar la mente y el corazón de mi pueblo que me ha abandonado para rendir culto a sus ídolos detestables por lo tanto diles a los israelitas esto dice el Señor soberano arrepiéntanse y abandonen sus ídolos y dejen de cometer ya sus pecados detestables yo el Señor les responderé a todos sean israelitas o extranjeros los que me rechazan y levantan ídolos en su corazón y así caen en pecado y después van a consultar a un profeta en busca de mi consejo me pondré en contra de esas personas y haré de ellas un ejemplo espantoso cuando las elimine de mi pueblo entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor además si un profeta es engañado para que dé un mensaje es porque yo el Señor engañé a ese profeta alzaré mi puño contra esos profetas y los eliminaré de la comunidad de Israel tanto los falsos profetas como quienes los consultan serán castigados por sus pecados de este modo los israelitas aprenderán a no alejarse de mí y por tanto a no contaminarse con el pecado ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios yo el Señor soberano he hablado luego recibí este mensaje del Señor hijo de hombre supongamos que los habitantes de un país pecaran contra mí y yo alzara mi puño para aplastarlos al cortarles la provisión de alimento y hacerles pasar un hambre que destruyera tanto a personas como a animales aunque Noé Daniel y Job estuvieran allí su justicia los salvaría sólo a ellos y no a ningún otro dice el Señor soberano o supongamos que yo les enviara animales salvajes que invadieran el país mataran a los habitantes y dejaran la tierra desolada y demasiado peligrosa para ser transitada tan cierto como que yo vivo dice el Señor soberano aunque esos tres hombres estuvieran allí no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas se salvarían sólo ellos tres pero la tierra quedaría desolada o supongamos que yo provocara guerra contra el país y mandara ejércitos enemigos para destruir tanto a personas como animales tan cierto como que yo vivo dice el Señor soberano aunque esos tres hombres estuvieran allí no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas sólo ellos tres se salvarían o supongamos que yo derramara mi furia y enviara una epidemia al país que matara tanto a personas como animales tan cierto como que yo vivo dice el Señor soberano aunque Noé Daniel y Job estuvieran allí no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas sólo ellos tres se salvarían por causa de su justicia ahora esto dice el Señor soberano qué terrible será cuando estos cuatro castigos espantosos caigan sobre Jerusalén guerra hambre animales salvajes y enfermedades y destruyan a todos sus habitantes y a los animales sin embargo habrá sobrevivientes quienes vendrán aquí desterrados como ustedes en Babilonia ustedes verán con sus propios ojos lo perversos que ellos son y entonces no se sentirán tan mal por lo que hice en Jerusalén cuando se reúnan con ellos y vean cómo se comportan entenderán que lo que hice a Israel no fue sin motivo yo el señor soberano he hablado capítulo 15 luego recibí este mensaje del señor hijo de hombre cómo se compara una vid con un árbol es la madera de una vid tan útil como la de un árbol sirve su madera para hacer objetos como ganchos para colgar ollas y sartenes no sólo sirve para leña y aún como leña se consume demasiado rápido las vides son inútiles antes y después de arrojarlas al fuego esto dice el señor soberano los habitantes de Jerusalén son como vides que crecen entre los árboles del bosque dado que son inútiles los arrojé al fuego para que se quemen si escapan de un fuego me encargaré de que caigan en otro cuando me ponga en su contra ustedes sabrán que yo soy el señor haré que el país quede desolado porque mi pueblo me ha sido infiel yo el señor soberano he hablado capítulo 16 después recibí otro mensaje del señor hijo de hombre enfrenta a Jerusalén con sus pecados detestables dale este mensaje de parte del señor soberano no eres más que una cananea tu padre era morreo y tu madre hitita el día en que naciste nadie se preocupó por ti no te cortaron el cordón umbilical ni te lavaron ni te frotaron con sal ni te envolvieron en pañales nadie puso el más mínimo interés en ti nadie tuvo compasión de ti ni te cuidó el día de tu nacimiento no fuiste deseada te arrojaron en el campo y te abandonaron para que murieras sin embargo llegué yo y te vi ahí pataleando indefensa en tu propia sangre mientras estabas allí tirada dije vive y te ayudé a florecer como una planta del campo creciste y te convertiste en una joya preciosa te crecieron los pechos y te salió el vello pero seguías desnuda cuando volví a pasar vi que ya tenías edad para el amor entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales hice un pacto contigo dice el señor soberano y pasaste a ser mía luego te bañé te limpie la sangre y te frote la piel con aceites fragantes te vestí con ropas costosas de lino fino y de seda con bordados hermosos y te calcé con sandalias de cuero de cabra de la mejor calidad te di joyas preciosas pulseras y hermosos collares un anillo para la nariz aretes para las orejas y una hermosa corona para la cabeza así quedaste adornada con oro y plata tus ropas eran de lino fino y telas costosas con bordados hermosos comiste los mejores alimentos harina selecta miel y aceite de oliva y te pusiste más hermosa que nunca parecías una reina y lo eras tu fama pronto se extendió por todo el mundo a causa de tu belleza te vestí de mi esplendor y perfeccioné tu belleza dice el señor soberano pero pensaste que eras dueña de tu fama y tu belleza entonces te entregaste como prostituta a todo hombre que pasaba tu belleza estaba a la disposición del que la pidiera usaste los hermosos regalos que te di para construir lugares de culto a ídolos donde te prostituiste que increíble como pudo ocurrir semejante cosa tomaste las joyas y los adornos de oro y plata que yo te había dado y te hiciste estatuas de hombres y les rendiste culto eso es adulterio contra mí usaste las ropas con bordados hermosos que te di para vestir a tus ídolos después usaste mi aceite especial y mi incienso para rendirles culto imagínate ofreciste ante ellos en sacrificio la harina selecta el aceite de oliva y la miel que yo te había dado dice el señor soberano luego tomaste a tus hijos e hijas los que diste a luz para mí y los sacrificaste a tus dioses no era suficiente con haberte prostituido también tenías que masacrar a mis hijos ofreciéndolos en sacrificio a ídolos en todos tus años de adulterio y pecado detestable no recordaste ni una sola vez los días pasados cuando estabas desnuda y tirada en el campo bataleando en tu propia sangre que aflicción te espera dice el señor soberano además de todas tus otras perversidades edificaste un santuario pagano y levantaste altares a ídolos en la plaza de cada ciudad en cada esquina contaminaste tu belleza ofreciendo tu cuerpo a todo el que pasaba en una interminable ola de prostitución luego agregaste a tu lista de amantes al lujurioso egipto y provocaste mi enojo con tu creciente promiscuidad por eso te golpeé con mi puño y reduje tu territorio te entregué en manos de tus enemigos los filisteos y hasta ellos quedaron horrorizados ante tu conducta depravada también te prostituiste con los asirios parece que nunca te cansas de buscar nuevos amantes después de prostituirte con los asirios tampoco quedaste satisfecha por si fueran pocos tus amantes también te abrazaste a babilonia el territorio de los mercaderes pero ni aún así quedaste satisfecha que enfermo tienes el corazón dice el señor soberano para hacer semejantes cosas comportándote como una prostituta desvergonzada edificas tus santuarios paganos en cada esquina y construyes en cada plaza los altares para tus ídolos en realidad has sido peor que una prostituta tan desesperada por pecar que ni siquiera exigías que te pagaran si eres una esposa adultera que recibe a extraños en lugar de a su propio marido las prostitutas cobran por sus servicios pero tú no les das regalos a tus amantes los sobornas para que tengan sexo contigo así que haces lo contrario de las demás prostitutas tú les pagas a tus amantes en lugar de que ellos te paguen a ti por lo tanto prostituta escucha este mensaje de parte del señor esto dice el señor soberano por haber derramado tus deseos lucuriosos y haberte desnudado como prostituta ante tus amantes y por haber rendido culto a ídolos detestables y masacrado a tus hijos en sacrificio a tus dioses ahora yo actuaré en consecuencia reuniré a todos tus aliados los amantes con los que has pecado tanto los que amaste como los que odiaste y te desnudaré delante de ellos para que vean tu desnudez te castigaré por tus homicidios y tu adulterio en mi celosa furia te cubriré con sangre luego te entregaré a todas esas naciones que son tus amantes y ellas te destruirán derrumbarán tus santuarios paganos y los altares de tus ídolos te arrancarán la ropa se llevarán tus hermosas joyas y te dejarán completamente desnuda juntas formarán una turba violenta para apedrearte y despedazarte con espadas quemarán tus casas y te castigarán frente a muchas mujeres yo pondré fin a tu prostitución y haré que no les pagues más a tus numerosos amantes finalmente desahogaré mi furia contra ti y se calmará el enojo de mis celos quedaré tranquilo y ya no estaré enojado contigo no obstante primero te daré tu merecido por todos tus pecados porque no recordaste los días de tu juventud sino que me hiciste enojar con todas esas maldades dice el señor soberano pues a todos tus pecados detestables le sumaste actos depravados todos los que compongan refranes dirán de ti de tal madre tal hija pues tu madre despreció a su esposo y a sus hijos y tú hiciste lo mismo eres igual a tus hermanas que despreciaron a sus esposos y a sus hijos queda claro que tu madre era hitita y tu padre amorreo tu hermana mayor fue Samaria que vivía con sus hijas en el norte tu hermana menor fue Sodoma que vivía con sus hijas en el sur ahora ahora bien tú no solo pecaste igual que ellas sino que tu corrupción pronto las superó tan cierto como que yo vivo dice el señor soberano Sodoma y sus hijas nunca fueron tan perversas como tú y tus hijas los pecados de Sodoma eran el orgullo la glotonería y la pereza mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados ella fue arrogante y cometió pecados detestables por eso la destruí como has visto ni siquiera Samaria cometió la mitad de tus pecados tú has hecho cosas mucho más detestables de las que hicieron tus hermanas ahora ellas parecen rectas en comparación contigo debería darte vergüenza tus pecados son tan terribles que haces que tus hermanas parezcan rectas hasta virtuosas sin embargo algún día restauraré el bienestar de Sodoma y de Samaria y también te restauraré a ti entonces realmente te avergonzarás de todo lo que has hecho pues tus pecados hacen que ellas se sientan bien al compararse contigo así es tus hermanas Sodoma y Samaria serán restauradas junto con todos sus habitantes y en ese tiempo también te restauraré a ti cuando eras tan orgullosa despreciadas a Sodoma pero ahora tu peor perversidad quedó a la vista de todo el mundo y eres tú la despreciada tanto por los sedomitas y todos sus vecinos como por los filisteos este será el castigo por tu lascivia y tus pecados detestables dice el señor por lo tanto esto dice el señor soberano te daré tu merecido puesto más de tus votos solemnes a la ligera al romper el pacto sin embargo recordaré el pacto que hice contigo cuando eras joven y estableceré contigo un pacto eterno entonces recordarás con vergüenza todo el mal que hiciste haré que tus hermanas Samaria y Sodoma sean hijas tuyas aunque no formen parte de nuestro pacto reafirmaré mi pacto contigo y sabrás que yo soy el señor recordarás tus pecados y te cubrirás la boca enmudecida de vergüenza cuando te perdone por todo lo que hiciste yo el señor soberano he hablado capítulo 17 luego recibí el siguiente mensaje del señor hijo de hombre propone este enigma y cuenta este relato a los israelitas diles de parte del señor soberano un águila grande con alas anchas y plumas largas cubierta de plumaje de varios colores llegó al líbano agarró la copa de un cedro y arrancó la rama más alta se la llevó a una ciudad llena de mercaderes la plantó en una ciudad de comerciantes también tomó de la tierra una planta de semillero y la sembró en tierra fértil la colocó junto a un río ancho donde podría crecer como un sauce allí echó raíces y creció hasta convertirse en una amplia vid de poca altura sus ramas se extendieron hacia arriba en dirección al águila y sus raíces penetraron en el suelo produjo ramas robustas y le salieron retoños pero luego llegó otra águila grande con alas anchas y cubierta de plumaje entonces la vida extendió las raíces y las ramas hacia esa águila para obtener agua aunque ya estaba plantada en buena tierra y tenía agua en abundancia para crecer y convertirse en una vida espléndida y producir hojas frondosas y frutos suculentos así que ahora el señor soberano pregunta crecerá y prosperará esa vida no yo la arrancaré de raíz cortaré sus frutos y dejaré que se le sequen y marchiten las hojas la arrancaré fácilmente sin sin necesidad sin necesidad de un brazo fuerte ni de un gran ejército pero cuando la vid sea trasplantada volverá a florecer no se secará cuando el viento del oriente sople contra ella morirá en la misma tierra fértil donde había crecido también luego recibí este mensaje del señor diles a esos rebeldes de israel no entienden lo que significa este enigma de las águilas el rey de babilonia vino a jerusalén y se llevó al rey y a los príncipes a babilonia hizo un tratado con un miembro de la familia real y lo obligó a jurarle lealtad también desterró a los líderes más influyentes de israel para que israel no se fortaleciera nuevamente y se rebelara sólo si cumplía su tratado con babilonia podría israel sobrevivir sin embargo este israelita de la familia real se rebeló contra babilonia y envió embajadores a egipto para solicitar un gran ejército con muchos caballos acaso podrá israel dejar de cumplir los tratados que hizo bajo juramento sin que haya consecuencias no porque tan cierto como que yo vivo dice el señor soberano el rey de israel morirá en babilonia el territorio del rey que lo puso en el trono y con quien hizo un tratado que despreció y no cumplió ni el faraón con su poderoso ejército podrá ayudar a israel cuando el rey de babilonia vuelva a sitiar a jerusalén y mate a mucha gente pues el rey de israel despreció el tratado y no lo cumplió aún después de jurar que lo haría así que no escapará entonces esto dice el señor soberano tan cierto como que yo vivo lo castigaré por no cumplir mi pacto y por despreciar el juramento solemne que hizo en mi nombre arrojaré mi red sobre él y lo capturaré en mi trampa lo llevaré a babilonia y lo juzgaré por haberme traicionado todos sus mejores guerreros morirán en batalla y los que sobrevivan serán esparcidos a los cuatro vientos entonces ustedes sabrán que yo el señor he hablado esto dice el señor soberano tomaré una rama de la copa de un cedro alto y la plantaré sobre la cumbre de la montaña más alta de israel se convertirá en un cedro majestuoso extenderá sus ramas y producirá semillas todas toda clase de aves sanitarán en él y encontrarán refugio a la sombra de sus ramas todos los árboles sabrán que soy yo el señor quien tala el árbol alto y hace crecer alto el árbol pequeño soy yo quien hace secar el árbol verde y le da vida al árbol seco yo el señor he hablado y cumpliré lo que he dicho capítulo dieciocho luego recibí otro mensaje del señor por qué citan ustedes ese proverbio acerca de la tierra de israel que dice los padres comieron uvas agrias pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor tan cierto como que yo vivo dice el señor soberano que dejarán de citar ese proverbio en israel pues todos los seres humanos son míos para juzgar los padres y los hijos por igual esta es mi regla la persona que peque es la que morirá supongamos que cierto hombre es recto y hace lo que es justo y correcto no participa en los banquetes que se ofrecen en los montes ante los ídolos de israel ni les rinde culto no comete adulterio ni tiene relaciones sexuales con una mujer durante su periodo menstrual es una creedor compasivo no se queda con objetos entregados en garantía por deudores pobres no les roba a los pobres más bien les da de comer a los hambrientos y les da ropa a los necesitados presta dinero sin cobrar interés se mantiene lejos de la injusticia es honesto e imparcial al juzgar a otros y obedece fielmente mis decretos y ordenanzas todo el que hace estas cosas es justo y ciertamente vivirá dice el señor soberano pero supongamos que ese hombre tiene un hijo adulto que es ladrón o asesino y se niega a hacer lo correcto ese hijo también comete todas las maldades que su padre jamás haría rinde culto a ídolos en los montes comete adulterio oprime a los pobres e indefensos roba a los deudores al negarles que recuperen sus garantías rinde culto a ídolos comete pecados detestables y presta dinero con intereses excesivos acaso debería vivir ese pecador no tiene que morir y asumir toda la culpa pero supongamos que ese hijo pecador a su vez tiene un hijo que ve la maldad de su padre y decide no llevar esa clase de vida este hijo se niega a rendir culto a ídolos en los montes y no comete adulterio no explota a los pobres más bien es justo con los deudores y no les roba da de comer a los hambrientos y da ropa a los necesitados ayuda a los pobres presta dinero sin cobrar interés y esa persona no morirá por los pecados de su padre ciertamente vivirá sin embargo el padre morirá por todos sus pecados por haber sido cruel por robar a la gente y hacer lo que es indudablemente incorrecto en medio de su pueblo como se preguntan ustedes no pagará el hijo por los pecados del padre no porque si el hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos ese hijo ciertamente vivirá la persona que peque es la que morirá el hijo no será castigado por los pecados del padre ni el padre será castigado por los pecados del hijo los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad ahora bien si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y hacer lo que es justo y correcto ciertamente vivirán y no morirán todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos pregunta el señor soberano claro que no mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan sin embargo si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores se les permitirá vivir no claro que no todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados sin embargo ustedes dicen el señor no hace lo correcto escúchame pueblo de israel soy yo el que no hace lo correcto o son ustedes cuando los justos abandonen su conducta justa y comiencen a cometer pecados morirán por eso si morirán por sus acciones pecaminosas y si los perversos abandonan su perversidad obedecen la ley y hacen lo que es justo y correcto salvarán su vida vivirán porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados esas personas no morirán aún así los israelitas siguen diciendo el señor no hace lo correcto o pueblo de israel tú eres quien no hace lo correcto no yo por lo tanto pueblo de israel juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones dice el señor soberano arrepiéntete y apártate de tus pecados no permitas que tus pecados te destruyan deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo porque habrías de morir o pueblo de israel no quiero que mueras dice el señor soberano cambia de rumbo y vive capítulo 19 entona este canto fúnebre para los príncipes de israel que es tu madre una leona entre leones se recostó entre los leones jóvenes y crió a sus cachorros a uno de sus cachorros lo crió para que fuera un león fuerte aprendió a cazar la presa y a devorarla y llegó a alimentarse de carne humana luego las naciones oyeron hablar de él y lo atraparon en una fosa se lo llevaron con garfios a la tierra de Egipto cuando la leona vio que su esperanza en él estaba perdida tomó a otro de sus cachorros y le enseñó a ser un león fuerte él merodeaba entre los demás leones y se destacaba por su fuerza aprendió a cazar la presa y a devorarla y también él llegó a alimentarse de carne humana derribó fortalezas y destruyó sus aldeas y ciudades las granjas quedaron devastadas y las cosechas destruidas la tierra y sus habitantes temblaban de miedo cuando lo oían rugir luego lo atacaron los ejércitos de las naciones lo rodearon por todas partes arrojaron una red sobre él y lo atraparon en una fosa lo arrastraron con ganchos lo encerraron en una jaula y lo llevaron ante el rey de babilonia lo mantuvieron cautivo para que nunca más se oyera su voz en los montes de israel tu madre era como una vid plantada junto a la orilla del agua su follaje era verde y frondoso por la abundancia de agua sus ramas se fortalecieron lo suficiente para ser el cetro de un rey llegó a crecer muy alta muy por encima de las demás vides se destacó por su altura y sus abundantes ramas frondosas pero la vid fue arrancada de raíz con furia y arrojada al suelo el viento del desierto le secó los frutos y le desgajó las ramas fuertes así que se marchitó y fue consumida por el fuego ahora la vid está trasplantada en el desierto donde el suelo es duro y reseco de sus ramas surgió fuego que devoró sus frutos las ramas que le quedan no son tan fuertes para ser el cetro de un rey este es un canto fúnebre y se entonará en un funeral capítulo veinte el catorce de agosto durante el séptimo año de cautividad del rey joaquín algunos de los líderes de israel vinieron a pedir un mensaje del señor se sentaron frente a mí en espera de su respuesta entonces recibí el siguiente mensaje del señor hijo de hombre diles a los líderes de israel esto dice el señor soberano como se atreven a venir a pedirme un mensaje tan cierto como que yo vivo dice el señor soberano que no les diré nada hijo de hombre levanta cargos en contra de los líderes y condenalos hazles ver que los pecados de sus antepasados fueron realmente detestables dales el siguiente mensaje de parte del señor soberano cuando elegí a israel cuando me di a conocer a los descendientes de jacob en egipto hice un juramento solemne de que yo el señor sería su dios ese día juré solemnemente que los sacaría de egipto y los llevaría a una tierra que yo había explorado para ellos una buena tierra donde fluyen la leche y la miel la mejor tierra de todas entonces les dije cada uno de ustedes deshágase de las imágenes repugnantes con las que están tan obsesionados no se contaminan con los ídolos de egipto porque yo soy el señor su dios sin embargo ellos se rebelaron contra mí y no me hicieron caso no se deshicieron de las imágenes repugnantes con las que estaban obsesionados ni abandonaron los ídolos de egipto entonces mientras seguían en egipto amenacé con derramar mi furia sobre ellos para satisfacer mi enojo pero no lo hice porque actué para proteger el honor de mi nombre yo no permitiría que mi nombre fuera avergonzado ante las naciones vecinas a las cuales me di a conocer cuando saqué a los israelitas de Egipto después de sacarlos de Egipto los llevé al desierto allí les di mis decretos y ordenanzas para que al ponerlos en práctica encontraran vida además les di mis días de descanso como una señal entre ellos y yo el propósito era recordarles que soy el señor quien los apartó para que fueran santos sin embargo los israelitas se rebelaron contra mí y se negaron a obedecer mis decretos en el desierto desobedecieron mis ordenanzas a pesar de que la obediencia les hubiera dado vida además profanaron mis días de descanso por lo tanto amenacé con derramar mi furia sobre ellos e hice planes para consumirlos por completo en el desierto pero otra vez me contuve para proteger el honor de mi nombre ante las naciones que habían visto mi poder cuando saqué a Israel de Egipto sin embargo hice un juramento solemne contra ellos en el desierto juré que no los dejaría entrar en la tierra que les había dado tierra donde fluyen la leche y la miel el lugar más hermoso del mundo pues rechazaron mis ordenanzas se negaron a obedecer mis decretos y profanaron mis días de descanso ya que habían entregado su corazón a ídolos sin embargo les tuve compasión y en el desierto me contuve y no los destruí después les advertí a sus hijos que no siguieran el ejemplo de sus padres quienes se contaminaron con sus ídolos yo soy el señor su dios les dije sigan mis decretos presten atención a mis ordenanzas y mantengan santos mis días de descanso porque son una señal para recordarles que yo soy el señor su dios sin embargo sus hijos también se rebelaron contra mí se negaron a cumplir mis decretos y a seguir mis ordenanzas a pesar de que la obediencia les hubiera dado vida además profanaron mis días de descanso así que amenacé nuevamente con derramar mi furia sobre ellos en el desierto no obstante quité mi juicio contra ellos a fin de proteger el honor de mi nombre ante las naciones que habían visto mi poder cuando los saqué de Egipto pero hice un juramento solemne contra ellos en el desierto juré esparcirlos por todas las naciones porque no obedecieron mis ordenanzas se burlaron de mis decretos al profanar mis días de descanso y anhelar los ídolos de sus antepasados los entregué a decretos y ordenanzas inútiles que no los conducirían a la vida dejé que se contaminaran con los mismos regalos que yo les había dado y permití que sacrificaran a su hijo mayor como ofrenda a sus dioses para devastarlos y recordarles que sólo yo el señor por lo tanto hijo de hombre dale este mensaje al pueblo de israel de parte del señor soberano tus antepasados siguieron blasfemando y traicionándome pues cuando los hice entrar en la tierra que les había prometido ofrecieron sacrificios en cada colina alta y debajo de cada árbol frondoso que encontraron provocaron mi furia al ofrecer sacrificios a sus dioses les llevaron perfumes e incienso y derramaron ofrendas líquidas ante ellos les dije que ese lugar alto a donde van desde entonces esa clase de santuario pagano se llama bama que significa lugar alto por lo tanto dale este mensaje al pueblo de israel de parte del señor soberano piensas contaminarte como lo hicieron tus antepasados seguirás prostituyéndote al adorar imágenes repugnantes pues cuando les presentas ofrendas y les sacrificas a tus niños en el fuego te contaminas con ídolos hasta el día de hoy y yo debería permitirte pueblo de israel que me pidas un mensaje tan cierto como que yo vivo dice el señor soberano que no te diré nada tú dices queremos ser como las naciones que nos rodean que sirven a ídolos de madera y de piedra pero eso que piensas nunca sucederá tan cierto como que yo vivo dice el señor soberano te gobernaré con puño de hierro con gran enojo y con imponente poder también con enojo extenderé mi mano fuerte y mi brazo poderoso y te traeré de regreso desde los territorios por donde fuiste esparcido te llevaré al desierto de las naciones y allí te juzgaré cara a cara te juzgaré tal como hice con tus antepasados en el desierto después de sacarlos de Egipto dice el señor soberano te examinaré cuidadosamente y te obligaré a cumplir las condiciones del pacto te limpiaré de todos los que se rebelen y se subleven contra mí a ellos los sacaré de los países a donde fueron desterrados pero nunca entrarán en la tierra de israel entonces sabrás que yo soy el señor en cuanto a ti pueblo de israel esto dice el señor soberano adelante rinde culto a tus ídolos pero tarde o temprano me obedecerá si dejarás de deshonrar mi santo nombre al rendir culto a ídolos pues algún día dice el señor soberano los israelitas me adorarán en mi monte santo el gran monte de israel y yo los aceptaré allí les exigiré que me presenten todas sus ofrendas y los mejores regalos y sacrificios cuando los traiga de regreso a casa desde el destierro ustedes serán para mí como un sacrificio agradable desplegaré mi santidad por medio de ustedes a la vista de todas las naciones entonces cuando yo los regrese a la tierra que mediante un juramento solemne prometí darles a sus antepasados ustedes sabrán que yo soy el señor recordarán todas las formas en que se contaminaron y se odiarán a sí mismos por el mal que hicieron y sabrás pueblo de israel que yo soy el señor cuando haya honrado mi nombre al tratarte con compasión a pesar de tu perversidad yo el señor soberano he hablado después después recibí este mensaje del señor hijo de hombre ponte de cara al sur y denuncia a esa región profetiza contra los matorrales del negev dile al desierto del sur esto dice el señor soberano oye la palabra del señor te prenderé fuego y se quemará todo árbol este verde o seco las horrendas llamas no se extinguirán y arrasarán con todo desde el sur hasta el norte entonces el mundo entero verá que yo el señor prendí este fuego que no se apagará entonces dije oh señor soberano la gente anda diciendo de mí él sólo habla en enigmas capítulo 21 luego recibí este mensaje del señor hijo de hombre ponte de cara a jerusalén y profetiza contra israel y sus santuarios dile esto dice el señor oh israel yo soy tu enemigo y voy a desenvainar mi espada para destruir a tu gente a justos y a perversos por igual así es eliminaré tanto a los justos como a los perversos sacaré mi espada contra todos los que estén en la tierra desde el sur hasta el norte el mundo entero sabrá que yo soy el señor tengo la espada en la mano y no la devolveré a su vaina hasta que haya terminado su trabajo hijo de hombre gime delante del pueblo gime ante ellos con amarga angustia y el corazón destrozado cuando te pregunten por qué gimes diles gimo por la aterradora noticia que oí cuando se haga realidad el corazón más valiente se derretirá de miedo toda fuerza se desvanecerá todo espíritu decaerá las rodillas fuertes se debilitarán como el agua y el señor soberano dice está por llegar ya está en camino entonces el señor me dijo hijo de hombre da al pueblo el siguiente mensaje de parte del señor una espada una espada está siendo afilada y pulida está siendo afilada para una masacre espantosa y pulida para destellar como un rayo ahora te reirás los más fuertes que tú han caído bajo su poder si ahora mismo la espada está siendo afilada y pulida se prepara para el verdugo hijo de hombre grita y laméntate golpéate los muslos con angustia porque esa espada masacrará a mi pueblo y a sus líderes todos morirán a todos los pondrá a prueba que posibilidad tienen ellos dice el señor soberano hijo de hombre profetízales y bate las palmas después toma la espada y esgrímela dos veces en el aire incluso tres veces para simbolizar la gran masacre la gran masacre que los amenaza por todas partes que el corazón se les derrita de pavor porque la espada reluce en cada puerta de la ciudad destella como un rayo y está pulida para la matanza oh espada acuchilla a la derecha y luego a la izquierda corta por todas partes corta por donde quieras yo también batiré las palmas y aplacaré mi furia yo el señor he hablado después recibí este mensaje del señor hijo de hombre dibuja un mapa y traza en él dos caminos para que los siga la espada del rey de Babilonia coloca una señal en el camino que sale de Babilonia donde el sendero se divide en dos un camino con dirección a Amón y su capital Rabá y el otro camino rumbo a Judá y a Jerusalén la ciudad fortificada el rey de Babilonia ahora se encuentra donde se dividen los dos caminos y está indeciso sobre a quien atacar a Jerusalén o a Rabá así que él convoca a sus magos en busca de presagios para que le adivinen la suerte ellos revuelven las flechas de la aljaba y examinan hígados de animales sacrificados el presagio en su mano derecha le indica Jerusalén sus soldados irán con arietes contra las puertas de la ciudad pidiendo a gritos la masacre levantarán torres de asalto y construirán rampas contra las murallas los habitantes de Jerusalén pensarán que es un falso presagio debido a su tratado con los babilonios pero el rey de babilonia la recordará a la gente su rebelión entonces los atacará y los capturará por lo tanto esto dice el señor soberano una y otra vez me hiciste recordar tu pecado y tu culpa ni siquiera intentas ocultarlo en todo lo que haces tus pecados son evidentes están a la vista de todos por lo tanto ya ha llegado la hora de tu castigo príncipe de israel corrupto y perverso ha llegado el día de tu juicio final esto dice el señor soberano quítate la corona de joyas porque el antiguo orden está por cambiar ahora los humildes serán exaltados y los poderosos serán humillados destrucción destrucción sin duda destruiré el reino y no será restaurado hasta que aparezca aquel que tiene derecho a juzgarlo entonces se lo entregaré a él ahora hijo de hombre profetiza sobre los amonitas y sus burlas dales el siguiente mensaje de parte del señor soberano una espada una espada se desenvainó para tu masacre está pulida para destruir y destella como un rayo tus profetas han transmitido falsas visiones y tus adivinos han dicho mentiras la espada caerá sobre el cuello de los malvados para quienes ya ha llegado el día del juicio final ahora devuelve la espada su vaina porque en tu propio país la tierra donde naciste dictaré mi sentencia contra ti sobre ti derramaré mi furia y te soplaré con el fuego de mi enojo te entregaré a hombres crueles expertos en destrucción serás leña para el fuego y derramarán tu sangre en tu propia tierra serás arrasado por completo y no habrá más memoria de ti en la historia porque yo el señor he hablado capítulo 22 entonces recibí este mensaje del señor hijo de hombre estás listo para juzgar a jerusalén estás preparado para juzgar a esta ciudad de asesinos denuncia públicamente sus pecados detestables y dale este mensaje de parte del señor soberano ciudad de asesinos condenada y maldita ciudad de ídolos inmunda y repugnante eres culpable por la sangre que has derramado te has contaminado con los ídolos que hiciste ha llegado el día de tu destrucción has llegado al fin de tus días te convertiré en objeto de burla en todos los países ciudad infame y llena de confusión de ti se burlarán pueblos lejanos y cercanos cada uno de los líderes de israel que vive dentro de tus murallas está decidido a derramar sangre a los padres y a las madres se les trata con desprecio los extranjeros están obligados a pagar por protección los huérfanos y las viudas que viven en medio de ti son objeto de abusos y maltratos desprecias mis objetos santos y profanas mis días de descanso hay quienes acusan falsamente a otros y los envían a la muerte estás llena de gente que rinde culto a ídolos y hace cosas obscenas hay entre ustedes hombres que se acuestan con la esposa de su padre y que obligan a las mujeres a tener relaciones sexuales con ellos durante su periodo menstrual dentro dentro de tus murallas viven hombres que cometen adulterio con la mujer de su vecino que deshonran a sus nueras o violan a sus propias hermanas por 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 partes hay asesinos a sueldo prestamistas usureros y extorsionistas ni siquiera piensan en mí ni en mis mandatos dice el señor soberano sin embargo ahora yo bato las palmas con indignación por tus ganancias deshonestas y tu derramamiento de sangre que tan fuerte y valiente serás en el día del juicio yo el señor he hablado y cumpliré lo que he dicho te esparciré por todas las naciones y te limpiaré de tu maldad y cuando sea deshonrado entre las naciones a causa de ti sabrás que yo soy el señor luego recibí este mensaje del señor hijo de hombre los israelitas son la escoria inservible que queda después de fundir la plata son los desechos que sobran una mezcla inútil de cobre estaño hierro y plomo entonces diles esto dice el señor soberano dado que todos son escoria inservible los traeré a mi crisol en jerusalén así como en un horno se funde plata cobre hierro plomo y estaño los fundiré a ustedes con el calor de mi furia los reuniré y los soplaré con el fuego de mi enojo y se fundirán como la plata en el intenso calor entonces sabrán que yo el señor he derramado mi furia sobre ustedes nuevamente recibí un mensaje del señor hijo de hombre dale este mensaje al pueblo de Israel en el día de mi indignación serás como tierra contaminada una tierra sin lluvia tus príncipes traman conspiraciones tal como los leones que acechan su presa devoran a los inocentes apoderándose de sus tesoros y quitándoles su riqueza mediante la extorsión y dejan viudas a muchas mujeres del país tus sacerdotes desobedecieron mis enseñanzas y profanaron mis objetos santos no hacen ninguna diferencia entre lo que es santo y lo que no es tampoco enseñan a mi pueblo la diferencia entre lo que es ceremonialmente puro o impuro desprecian mis días de descanso de modo que soy deshonrado entre ellos tus líderes son como lobos que despedazan a sus víctimas en realidad destruyen vidas a cambio de dinero y tus profetas los encubren dando falsas visiones y predicciones mentirosas dicen mi mensaje proviene del señor soberano cuando en realidad el señor no les ha dicho ni una sola palabra hasta la gente común oprime a los pobres les roba a los necesitados y priva de justicia a los extranjeros busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos pero no encontré a nadie por eso ahora derramaré mi furia sobre ellos y los consumiré con el fuego de mi enojo haré recaer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados yo el señor soberano he hablado capítulo 23 recibí este mensaje de parte del señor hijo hijo hombre había una vez dos hermanas que eran hijas de la misma madre ambas se hicieron prostitutas en Egipto incluso cuando eran jovencitas dejaban que los hombres manosearan sus senos la mayor se llamaba Aola y su hermana era Oliva yo me casé con ellas y me dieron hijos e hijas me refiero a Samaria y a Jerusalén pues Aola es Samaria y Aoliva es Jerusalén luego Aola sintió deseos sensuales por otros amantes y no por mí así que entregó su amor a los oficiales asirios eran todos jóvenes atractivos capitanes y comandantes hermosamente vestidos de azul que conducían los carros de guerra así que se prostituyó con los hombres más deseables de Asiria rindiendo culto a sus ídolos y contaminándose cuando salió de Egipto no abandonó la prostitución sino que continuó tan depravada como en su juventud cuando los egipcios se acostaban con ella le manoseaban los senos y la tenían como prostituta entonces la entregué a sus amantes Asirios a quienes ella tanto deseaba ellos la desnudaron se llevaron a sus hijos como esclavos y luego la mataron después de recibir su castigo su mala fama llegó a oídos de todas las mujeres de la tierra sin embargo a Oliva siguió los mismos pasos a pesar de que vio todo lo que le había ocurrido a su hermana a Ola se corrompió todavía más y se entregó por completo a sus pasiones sexuales y a la prostitución aduló a todos los oficiales asirios esos capitanes y comandantes con hermosos uniformes esos jóvenes que conducían carros de guerra todos apuestos y deseables yo vi como iba corrompiéndose igual que su hermana mayor luego llevó su prostitución a tal extremo que se enamoró de imágenes pintadas en un muro imágenes de oficiales militares babilonios con llamativos uniformes rojos que portaban magníficos cinturones y sobre la cabeza turbantes grandes y distinguidos estaban vestidos como oficiales de carros de guerra de la tierra de babilonia cuando ella vio esas imágenes anheló entregarse a ellos y envió mensajeros a babilonia para invitarlos a que la visitaran entonces vinieron y cometieron adulterio con ella y la corrompieron en la cama del amor no obstante después de contaminarse con ellos los rechazó con asco asimismo yo sentí asco por a olivá y la rechacé tal como había rechazado a su hermana porque se exhibió delante de ellos y se les entregó para satisfacerles sus pasiones sexuales sin embargo ella se prostituyó mucho más recordando su juventud cuando se había prostituido en egipto sintió deseos sensuales por sus amantes con órganos sexuales tan grandes como los del burro que eyaculan como un caballo y así a olivá reviviste el pasado esos días de jovencita en egipto cuando dejaste que te manosearan los senos por primera vez por lo tanto a olivá esto dice el señor soberano de todas partes enviaré a tus amantes contra ti esas mismas naciones de las que te alejaste con asco pues los babilonios vendrán con todos los caldeos de pecod de soa y de coa junto con ellos llegarán todos los asirios esos jóvenes y apuestos capitanes comandantes oficiales de carros de guerra y demás oficiales de alto rango cada uno montado a caballo todos ellos vendrán contra ti desde el norte con carros de guerra carretas y un gran ejército preparado para atacar tomarán posiciones de batalla por todas partes y te rodearán de hombres armados con escudos y yelmos yo te entregaré a ellos para castigarte a fin de que hagan contigo lo que quieran descargaré sobre ti el enojo de mis celos y ellos te tratarán con dureza te cortarán la nariz y las orejas y a los sobrevivientes los matarán la espada se llevarán a tus hijos cautivos y quemarán todo lo que quede te arrancarán tus hermosas ropas y joyas de ese modo pondré fin a la lascivia y a la prostitución que trajiste de Egipto nunca más tus ojos anhelarán aquellas cosas ni recordarás con nostalgia tus días en Egipto pues esto dice el señor soberano ciertamente te entregaré a tus enemigos a esos que detestas a quienes rechazaste te tratarán con odio te robarán todo lo que tienes y te dejarán completamente desnuda tu vergonzosa prostitución quedará a la vista de todo el mundo tú misma te provocaste todo esto al prostituirte con otras naciones y contaminarte con todos sus ídolos por haber seguido los pasos de tu hermana te obligaré a beber de la misma copa de terror que ella si esto dice el señor soberano beberás de la copa de terror de tu hermana una copa grande y profunda que está llena hasta el borde de burla y de desprecio te llenarás de borrachera y angustia pues tu copa rebosa de aflicción y desolación es la misma copa que bebió tu hermana Samaria beberás toda esa copa de terror hasta la última gota luego la romperás en pedazos y te golpearás el pecho en señal de angustia yo el señor soberano he hablado y porque te olvidaste de mí me diste la espalda esto dice el señor soberano tendrás que sufrir las consecuencias de toda tu lascivia y de tu prostitución el señor me dijo hijo de hombre debes acusar a olá y a olivá de todos sus pecados detestables ellas han cometido adulterio y homicidio adulterio al rendir culto a ídolos y homicidio al quemar en sacrificio a los hijos que me habían dado además contaminaron mi templo y profanaron mi día de descanso el mismo día que ofrecieron a sus hijos en sacrificio a ídolos se atrevieron a venir a mi templo para adorar entraron y contaminaron mi casa ustedes hermanas enviaron mensajeros a tierras lejanas para conseguir hombres cuando ellos llegaron ustedes se bañaron se pintaron los párpados y se pusieron sus mejores joyas para recibirlos se sentaron junto a ellos en un sofá con hermosos bordados y pusieron mi incienso y mi aceite especial sobre una mesa servida ante ustedes desde su habitación llegaba el ruido de muchos hombres en plena juerga eran hombres lujuriosos y borrachos provenientes del desierto que les pusieron brazaletes en las muñecas y hermosas coronas sobre la cabeza entonces dije si realmente quieren tener sexo con prostitutas viejas y estropeadas como estas que lo hagan y eso fue lo que hicieron tuvieron sexo con Aolá y Aolivá esas prostitutas desvergonzadas sin embargo gente recta juzgará esas ciudades hermanas por lo que verdaderamente son adúlteras y asesinas ahora bien esto dice el señor soberano manda a un ejército contra ellas y entrégalas para que las aterroricen y las saqueen pues sus enemigos las apedrearán y las matarán a espada masacrarán a sus hijos e hijas y quemarán sus casas de ese modo acabaré con la lascivia y la idolatría en la tierra y mi castigo servirá de advertencia a todas las mujeres para que no sigan el mal ejemplo de ustedes recibirán su merecido por su prostitución por rendir culto a ídolos así es recibirán todo el castigo entonces sabrán que yo soy el señor soberano capítulo 24 el 15 de enero durante el noveno año de cautividad del rey joaquín recibí este mensaje del señor hijo de hombre anota la fecha de hoy porque en este preciso día el rey de babilonia comenzará el ataque contra jerusalén luego transmíteles a esos rebeldes mediante una ilustración este mensaje de parte del señor soberano pon una olla al fuego y échale un poco de agua llénala con trozos selectos de carne de cadera de lomo y de los cortes más tiernos usa solo las mejores ovejas del rebaño y amontona leña en el fuego debajo de la olla hierve hierve el contenido de la olla y cocina los huesos junto con la carne ahora bien esto dice el señor soberano que aflicción le espera jerusalén ciudad de asesinos ella ella es una olla de cocina cuya corrupción no puede limpiarse saca los trozos de carne al azar porque ningún pedazo es mejor que otro pues la sangre de sus homicidios quedó salpicada en las rocas ni siquiera se derramó en el suelo donde el polvo podría cubrirla así que yo salpicaré su sangre en una roca para que todos vean una expresión de mi enojo y mi venganza contra ella esto dice el señor soberano que aflicción le espera jerusalén ciudad de asesinos yo mismo amontonaré leña debajo de ella si échale más leña que ardan las llamas para que hierva la olla cocina la carne con muchas especias y después quema los huesos luego deja la olla vacía sobre los carbones encendidos que se caliente al rojo vivo que se quemen la inmundicia y la corrupción pero es un caso perdido la corrupción no puede limpiarse así que échala al fuego tu impureza es tu lasidia y la corrupción fruto de tu idolatría yo traté de limpiarte pero tú te negaste ahora quedarás en tu inmundicia hasta que sacie mi furia contra ti yo el señor he hablado ha llegado la hora y no me contendré no cambiaré de parecer ni tendré compasión de ti serás juzgada por tus acciones perversas dice el señor soberano luego luego recibí este mensaje del señor hijo de hombre de un solo golpe te quitaré tu tesoro más querido sin embargo no debes expresar ningún dolor ante su muerte no llores que no haya lágrimas jime en silencio pero sin que haya lamentos junto a su tumba no te descubras la cabeza ni te quites las sandalias no cumplas con los ritos acostumbrados en el tiempo de duelo ni aceptes la comida de los amigos que se acerquen a consolarte así que por la mañana anuncié ese mensaje al pueblo y por la tarde mi esposa murió a la mañana siguiente hice todo lo que se me indicó entonces la gente me preguntó ¿qué significa todo esto? esto ¿qué tratas de decirnos? así que les contesté recibí un mensaje del señor quien me dijo que se lo transmitiera a los israelitas esto dice el señor soberano contaminaré mi templo que es fuente de seguridad y orgullo para ustedes el lugar en el que se deleita su corazón los hijos los hijos y las hijas que dejaron en judá serán masacrados a espada entonces ustedes harán lo mismo que hizo ese quien no harán duelo en público ni se consolarán entre ustedes comiendo lo que les traigan sus amigos se dejarán la cabeza cubierta y no se quitarán las sandalias no harán luto ni llorarán pero se consumirán a causa de sus pecados gemirán entre ustedes mismos por todo el mal que hicieron ese quien les sirve de ejemplo ustedes harán lo mismo que él y cuando llegue ese tiempo sabrán que yo soy el señor soberano luego el señor me dijo hijo de hombre el día que les quite su fortaleza su alegría y su gloria el deseo de su corazón su tesoro más querido también les quitaré a sus hijos e hijas ese día un sobreviviente llegará desde Jerusalén a Babilonia para contarte lo que sucedió cuando llegue enseguida recuperarás la voz para que hables con él y serás un símbolo para los de este pueblo entonces ellos sabrán que yo soy el señor capítulo 25 luego recibí este mensaje del señor hijo de hombre ponte de cara a la tierra de Amón y profetiza contra sus habitantes comunica este mensaje a los amonitas de parte del señor soberano escuchen la palabra del señor soberano ustedes se alegraron cuando mi templo fue contaminado se burlaron de Israel y de su desolación y se rieron de Judá cuando la llevaron al destierro permitiré que invadan su país los nómadas de los desiertos orientales ellos establecerán su campamento entre ustedes y levantarán carpas en su tierra se llevarán el fruto de sus cosechas y se tomarán la leche de sus animales convertiré la ciudad de Rabah en un pastizal para camellos y todo el territorio de los amonitas en un lugar de descanso para ovejas y cabras entonces ustedes sabrán que yo soy el señor esto dice el señor soberano dado que ustedes aplaudieron bailaron y gritaron de alegría por la destrucción de mi pueblo yo alzaré mi puño de juicio contra ustedes los entregaré como botina a muchas naciones los eliminaré y dejarán de ser nación los destruiré por completo así sabrán que yo soy el señor esto dice el señor soberano dado que los moabitas dijeron que juda es igual a las demás naciones les abriré el flanco oriental y destruiré sus gloriosas ciudades fronterizas ved jesimot baal meón y kiriatayim entregaré a los moabitas en manos de los nómadas de los desiertos orientales tal como hice con los amonitas es cierto los amonitas dejarán de ser contados entre las naciones del mismo modo haré caer mi castigo sobre los moabitas entonces sabrán que yo soy el señor esto dice el señor soberano los edomitas pecaron grandemente al vengarse contra el pueblo de judá por lo tanto dice el señor soberano alzaré mi puño de juicio contra edom exterminaré a sus habitantes y a sus animales a filo de espada convertiré en una tierra baldía el territorio desde temán hasta derán lo llevaré a cabo por medio de mi pueblo israel con enojo los israelitas ejecutarán mi venganza y los edomitas sabrán que esa venganza es mía yo el señor soberano he hablado esto dice el señor soberano los filisteos arremetieron contra judá por amarga venganza y por desprecio acumulado por lo tanto esto dice el señor soberano alzaré mi puño de juicio contra la tierra de los filisteos exterminaré a los sereteos y destruiré por completo a la gente que vive junto al mar ejecutaré contra ellos una terrible venganza para castigarlos por lo que han hecho y una vez que me haya vengado sabrán que yo soy el señor capítulo 26 el 3 de febrero durante el año 12 de cautividad del rey joaquín recibí este mensaje del señor hijo de hombre tiro se alegró por la caída de jerusalén diciendo ajá la que era la puerta de entrada a las prósperas rutas comerciales del oriente ha sido destruida y ahora y ahora es mi turno dado que ella quedó desolada yo me enriqueceré por lo tanto esto dice el señor soberano oh tiro yo soy tu enemigo y haré que muchas naciones se levanten contra ti como las olas del mar que rompen contra tu costa ellas destruirán las murallas de tiro y derribarán sus torres yo rasparé su suelo hasta dejarlo como roca desnuda no será más que una roca en el mar un lugar donde los pescadores tiendan sus redes pues yo he hablado dice el señor soberano tiro se convertirá en presa de muchas naciones y sus aldeas de tierra adentro serán destruidas a espada entonces sabrán que yo soy el señor esto dice el señor soberano del norte haré que se levante el rey Nabucodonosor de Babilonia contra tiro él es rey de reyes y viene con sus caballos sus carros de guerra sus conductores y un gran ejército primero destruirá las aldeas de tierra adentro luego te atacará construyendo un muro de asalto y una rampa y levantando un techo de escudos golpeará tus murallas con arietes y demolerá tus torres a golpe de martillo las patas de sus caballos ahogarán de polvo la ciudad y el estruendo de las ruedas de los carros de guerra y sus conductores hará temblar tus murallas cuando entren por tus puertas derrumbadas los caballos de sus jinetes pisotearán todas las calles de la ciudad masacrarán a tu gente y derribarán las fuertes columnas saquearán tus riquezas y mercancías y demolerán tus murallas destruirán tus preciosas casas y arrojarán al mar las piedras los maderos y hasta el polvo de la ciudad pondré fin a la música de tus cánticos nunca más se oirá entre tu pueblo el sonido de las arpas transformaré tu isla en una roca desnuda un lugar donde los pescadores tiendan sus redes jamás serás reconstruida porque yo el señor he hablado si el señor soberano ha hablado esto dice el señor soberano a tiro toda la costa temblará ante el ruido de tu caída mientras se oyen los gritos de los heridos que retumban en la prolongada masacre los gobernantes de las ciudades portuarias dejarán sus tronos y se quitarán las vestiduras reales y su hermosa ropa se sentarán en el suelo temblando de terror a causa de tu destrucción después se lamentarán por ti entonando este canto fúnebre oh famosa ciudad isleña que antes gobernaba el mar como ha sido destruida tu gente con su poderío naval antes sembraba terror por todo el mundo ahora las tierras costeras tiemblan de miedo por tu caída decaen las islas a medida que desapareces esto dice el señor soberano convertiré a tiro en ruinas despobladas como muchas otras la sepultaré bajo las terribles oleadas del ataque enemigo los grandes mares te tragarán enviaré a la fosa para que te reúnas con los que descendieron allí hace mucho tiempo tu ciudad quedará en ruinas sepultada bajo tierra como los que están en la fosa quienes entraron al mundo de los muertos aquí en el mundo de los vivos no tendrás ningún lugar de honor te daré un fin terrible y dejarás de existir te buscarán pero nunca más te encontrarán yo el señor soberano he hablado capítulo 27 luego recibí este mensaje del señor hijo hijo de hombre entona un canto fúnebre por tiro esa poderosa ciudad y portal al mar el centro comercial del mundo dale a tiro este mensaje de parte del señor soberano oh tiro te jactaste diciendo mi belleza es perfecta extendiste tus fronteras hacia el mar tus constructores hicieron perfecta tu belleza eras como un gran barco construido con los mejores cipreses de cenir con un cedro del líbano te fabricaron un mástil te labraron los remos con robles de bazán tu cubierta hecha de pino de las costas de chipre se incrustó con marfil confeccionaron tus velas con el mejor lino de egipto y ondeaban sobre ti como una bandera estabas bajo toldos azules y púrpura abrillantados con tinturas de las costas de elisa tus remeros venían de sidón y de arbad tus timoneles eran hombres hábiles de tiro sabios ancianos artesanos de jebal calafateaban la nave de todos los países llegaban naves con mercancías para comerciar contigo hombres de las lejanas tierras de persia lidia y libia servían en tu gran ejército ellos colgaban sus escudos y yelmos en tus muros y así te daban gran honor hombres de arbad y de elec montaban guardia en tus murallas tus torres estaban al mando de hombres de gamada sus escudos colgados en tus murallas completaban tu belleza de tarsis enviaban mercaderes para comprar tus productos a cambio de plata hierro estaño y plomo mercaderes de grecia tubal y mesek llegaban con esclavos y objetos de bronce para comerciar contigo de bet to garma traían caballos para montar caballos para carros de guerra y mulas para cambiarlos por tus mercancías también te llegaban mercaderes desde la tierra de dedán tenías el monopolio del mercado en muchos lugares costeros te pagaban con colmillos de marfil y madera de ébano de haram enviaban mercaderes para comprar tu gran variedad de artículos comerciaban con turquesa tinturas de púrpura bordados lino fino y joyas de coral y de rubíes judá e israel te ofrecían trigo de minnit higos miel aceite de oliva y bálsamo a cambio de tus mercancías de damasco enviaban mercaderes a comprar tu gran variedad de artículos a cambio de vino de elbón y lana blanca de zahar llegaban griegos desde usal con hierro forjado canela y cálamo aromático para cambiar por tus mercancías desde de dan enviaban mercaderes para intercambiar contigo sus costosas mantas para montura los árabes y los príncipes de sedar enviaban mercaderes para obtener tus mercancías a cambio de corderos carneros y chivos llegaban mercaderes de saba y rahama para conseguir tus mercancías a cambio de toda clase de especias joyas y oro también de harán cane edén saba asiria y kilmad llegaban con sus mercancías traían telas de alta calidad para comerciar tela de color azul bordados y alfombras multicolores enrolladas y atadas con cordeles las naves de tarsis formaban una caravana acuática los depósitos de tu isla estaban llenos hasta el techo pero mira tus remeros te han llevado hacia mares tempestuosos un poderoso viento oriental te ha causado destrozos en alta mar has perdido todo tus riquezas y tus mercancías tus marineros y tus pilotos tus constructores de naves tus mercaderes y tus guerreros en el día de tu ruina todos a bordo se hundirán en lo profundo del mar tiemblan tus ciudades junto al mar mientras tus pilotos gritan de terror todos los remeros abandonan sus naves los marineros y los pilotos están de pie en la orilla gritan fuerte por ti y lloran amargamente se echan polvo sobre la cabeza y se revuelcan en cenizas se rapan la cabeza en señal de duelo por ti y se visten de tela áspera lloran por ti con gran amargura y profundo dolor mientras se lamentan y gimen por ti entonan este triste canto fúnebre ¿hubo alguna vez una ciudad como Tiro que ahora está en silencio en el fondo del mar? las mercancías que comerciabas saciaron los deseos de muchas naciones reyes de los confines de la tierra se enriquecieron con tu comercio ahora eres una nave que naufragó desecha en el fondo del mar toda tu mercancía y tu tripulación se hundieron contigo todos los habitantes de las costas se horrorizan de tu terrible destino los reyes están llenos de terror y lo ven con la cara retorcida de espanto los mercaderes de las naciones menean la cabeza al verte pues llegaste a un horrible final y dejarás de existir después recibí este mensaje del señor hijo de hombre dale al príncipe de tiro este mensaje de parte del señor soberano en tu gran arrogancia afirmaste soy un dios estoy sentado en un trono divino en el corazón del mar pero eres solo un hombre y no un dios aunque te jactes de ser un dios te crees más sabio que daniel y piensas que ningún secreto está oculto de ti con tu sabiduría y entendimiento has acumulado mucha riqueza oro y plata para tus tesoros si tu sabiduría te hizo muy rico y tus riquezas y tus riquezas muy orgulloso por lo tanto esto dice el señor soberano ya que te crees tan sabio como un dios haré que te ataque un ejército extranjero el terror de las naciones ellos desenvainarán sus espadas contra tu maravillosa sabiduría y profanarán tu esplendor te hundirán en la fosa y morirás en el corazón del mar traspasado de muchas heridas te jactarás entonces diciendo soy un dios frente a tus asesinos para ellos no serás un dios sino un simple hombre morirás como un pagano en manos de extranjeros yo el señor soberano he hablado luego recibí otro mensaje más del señor hijo de hombre entona este canto fúnebre para el rey de tiro dale este mensaje de parte del señor soberano tú eras el modelo de la perfección lleno de sabiduría y de exquisita belleza estabas en el edén el jardín de dios tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas cornalina rojiza peridoto verde pálido adularia blanca verilo azul y verde ónice jaspe verde lapislázuli turquesa y esmeralda todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro te las dieron el día en que fuiste creado yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián tenías acceso al monte santo de dios y caminabas entre las piedras de fuego eras intachable en todo lo que hacías desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste entonces te expulsé en deshonra de la montaña de dios te eché guardián poderoso del lugar que tenías entre las piedras de fuego tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que te miraban todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino has llegado a un final terrible y dejarás de existir luego recibí otro mensaje del señor hijo de hombre ponte de cara a la ciudad de Sidón y profetiza contra ella dale a la gente de Sidón este mensaje de parte del señor soberano oh Sidón yo soy tu enemigo y revelaré mi gloria en lo que te haré cuando traiga juicio sobre ti revelaré mi santidad en medio de ti y todos los que observen sabrán que yo soy el señor enviaré una plaga contra ti y correrá sangre por tus calles el ataque llegará de todas direcciones y tu gente quedará masacrada dentro de tus murallas entonces todos sabrán que yo soy el señor los vecinos burlones de israel ya no la provocarán punzándola y desgarrándola como zarzas y espinos pues entonces sabrán que yo soy el señor soberano esto dice el señor soberano el pueblo de israel volverá a vivir en su propio país la tierra que le di a mi siervo jacob pues reuniré a los israelitas de entre las tierras lejanas a donde los había esparcido a la vista de las naciones del mundo revelaré mi santidad en mi pueblo en israel ellos vivirán seguros construirán casas y cultivarán viñedos y cuando yo castigue a las naciones vecinas que los trataron con desprecio ellos sabrán que yo soy el señor su dios capítulo 29 el 7 de enero durante el décimo año de cautividad del rey joaquín recibí este mensaje del señor hijo de hombre ponte de cara a egipto y profetiza contra su rey el faraón y contra todo el pueblo egipcio dales este mensaje de parte del señor soberano yo soy tu enemigo o faraón rey de egipto monstruo enorme que acechas en las corrientes del nilo pues has dicho el nilo es mío lo hice para mí te pondré garfios en las mandíbulas y te arrastraré hasta tierra firme con peces pegados a tus escamas te dejaré a ti y a tus peces abandonados en el desierto para que mueran quedarás sin sepultura tirado en campo abierto pues te daré como comida a los animales salvajes y a las aves todos los habitantes de egipto sabrán que yo soy el señor pues para israel no fuiste más que una vara de juncos cuando israel se apoyó en ti te astillaste y te rompiste y te clavaste en su axila cuando israel dejó caer su peso sobre ti te quebraste y sus piernas le fallaron por lo tanto esto dice el señor soberano oh egipto enviaré un ejército contra ti y destruiré tanto a la gente como a los animales la tierra de egipto se convertirá en una desolada tierra baldía y los egipcios sabrán que yo soy el señor debido a que dijiste el nilo es mío yo lo hice ahora soy enemigo tuyo y de tu río haré de egipto una tierra totalmente desolada y baldía desde migdol hasta asuán y tan al sur como la frontera con etiopía durante 40 años nadie pasará por allí ni personas ni animales quedará totalmente despoblada haré de egipto un lugar desolado rodeado por otras naciones desoladas sus ciudades quedarán vacías y desoladas durante 40 años rodeadas por otras ciudades en ruinas esparciré a los egipcios por tierras lejanas esto también dice el señor soberano pasados los 40 años traeré a los egipcios nuevamente a su patria de entre las naciones donde fueron esparcidos restauraré la prosperidad de egipto y a revolver a sus habitantes a la tierra de patros en el sur de egipto de donde provenían sin embargo egipto seguirá siendo un reino menor y sin importancia será la más insignificante de todas las naciones y nunca volverá a destacarse por encima de las naciones vecinas entonces Israel ya no tendrá la tentación de confiar en la ayuda de egipto egipto quedará tan devastado que servirá para recordarle a israel la magnitud del pecado que cometió al haber confiado en egipto en tiempos pasados entonces israel sabrá que yo soy el señor soberano el 26 de abril el primer día del año nuevo durante el año 27 de cautividad del rey Joaquín recibí este mensaje del señor hijo de hombre el ejército del rey Nabucodonosor de Babilonia combatió tan ferozmente contra tiro que los guerreros quedaron con la cabeza calva y los hombros llagados y apoyados pero ni Nabucodonosor ni su ejército recibieron botín en recompensa por todo su esfuerzo por lo tanto esto dice el señor soberano le entregaré el territorio de Egipto a Nabucodonosor rey de Babilonia se llevará la riqueza de Egipto saqueando todo lo que haya para poder pagarle a su ejército así es le he entregado la tierra de Egipto como recompensa por su esfuerzo dice el señor soberano porque trabajaba para mí cuando destruyó a tiro llegará el día cuando haré revivir la antigua gloria de Israel y por fin Ezequiel respetarán tus palabras entonces sabrán que yo soy el señor capítulo 30 este es otro mensaje que recibí del señor hijo de hombre profetiza y comunica este mensaje de parte del señor soberano lloren y giman por ese día porque ya se acerca el día terrible el día del señor será un día de nubes y de penumbra un día de desesperación para las naciones vendrá una espada contra Egipto y los masacrados cubrirán el suelo se llevarán sus riquezas y destruirán sus cimientos la tierra de etiopía será saqueada etiopía libia lidia toda arabia y sus demás aliadas serán destruidas en esa guerra esto dice el señor caerán todos los aliados de egipto y acabará la soberbia de su poder desde migdol hasta asuan serán masacrados a filo de espada dice el señor soberano egipto quedará desolado rodeado de naciones desoladas y sus ciudades quedarán en ruinas rodeadas de otras ciudades en ruinas los egipcios sabrán que yo soy el señor cuando le prenda fuego a egipto y destruya a todos sus aliados en ese tiempo enviaré veloces mensajeros por barco para aterrorizar a los tan confiados etíopes un gran pánico se apoderará de ellos el día de la indudable destrucción de egipto espérenlo sin falta llegará esto dice el señor soberano con el poder del rey Nabucodonosor de babilonia destruiré a las multitudes de egipto él y sus ejércitos los más despiadados de todos serán enviados para destruir el país harán guerra contra egipto hasta cubrir el suelo con egipcios masacrados secaré el río nilo y venderé el país a hombres perversos haré destruir la tierra de egipto y todo lo que haya allí por manos de extranjeros yo el señor he hablado esto dice el señor soberano romperé en pedazos los ídolos de egipto y las imágenes que están en menfis ya no quedarán gobernantes en egipto el terror se apoderará del país destruiré el sur de egipto prenderé fuego a soán y traeré juicio sobre tebas derramaré mi furia sobre pelucio la fortaleza más fuerte de egipto y pisotearé a las multitudes de tebas si le prenderé fuego a todo egipto pelucio se retorcerá de dolor tebas será despedazada menfis vivirá en constante terror los jóvenes de heliópolis y bubastis morirán en batalla y las mujeres serán llevadas como esclavas cuando yo quiebre el orgullo de la fuerza de egipto también será un día oscuro para Tafnes una nube oscura cubrirá Tafnes y sus hijas serán llevadas cautivas así traeré un gran castigo sobre egipto y los egipcios sabrán que yo soy el señor el 29 de abril durante el año 11 de cautividad del rey joaquín recibí este mensaje del señor hijo de hombre le he roto el brazo al faraón rey de egipto no le han enyesado el brazo para que se cure ni se lo han entablillado para que pueda sostener una espada por lo tanto esto dice el señor soberano yo soy enemigo del faraón rey de egipto le romperé ambos brazos el que tiene sano y el que tiene roto y haré que se le caiga la espada esparciré a los egipcios por muchos países alrededor del mundo fortaleceré los brazos al rey de babilonia y le pondré mi espada en la mano en cambio le romperé los brazos al faraón rey de egipto y quedará tendido herido de muerte quimiendo de dolor fortaleceré los brazos del rey de babilonia mientras los brazos del faraón caerán inservibles a ambos lados de su cuerpo cuando ponga mi espada en la mano del rey de babilonia y él la levante contra la tierra de egipto egipto sabrá que yo soy el señor esparciré a los egipcios entre las naciones los dispersaré por todo el mundo entonces sabrán que yo soy el señor capítulo 31 el 21 de junio durante el año 11 de cautividad del rey joaquín recibí este mensaje del señor hijo de hombre dale este mensaje al faraón rey de egipto y a todas sus multitudes con quien compararás tu grandeza eres como la poderosa asiria que alguna vez fue como un cedro del líbano con hermosas ramas que daban una intensa sombra al bosque y su copa llegaba hasta las nubes los manantiales profundos lo regaban y lo ayudaban a crecer alto y frondoso el agua corría a su alrededor como un río y fluía hacia todos los árboles cercanos este gran árbol se elevaba muy por encima de los demás árboles que lo rodeaban creció y desarrolló ramas gruesas y largas por el agua abundante que recibían sus raíces las aves anidaban en sus ramas y bajo su sombra parían los animales salvajes todas las grandes naciones del mundo vivían bajo su sombra era fuerte y hermoso con ramas que se extendían ampliamente porque sus raíces llegaban a lo profundo donde había agua en abundancia ningún otro cedro del jardín de Dios podía hacerle competencia ningún ciprés tenía ramas como las suyas ningún plátano oriental tenía ramas comparables ningún árbol del jardín de Dios tenía una belleza parecida como hice tan hermoso este árbol y le di un follaje tan magnífico era la envidia de los demás árboles del Edén el jardín de Dios por lo tanto esto dice el Señor soberano como Egipto se volvió vanidoso y arrogante y porque se puso tan por encima de los demás que su copa llegaba a las nubes lo entregaré en manos de una nación poderosa para que lo destruya como merece su perversidad ya lo he desechado un ejército extranjero el terror de las naciones lo taló y lo dejó tendido en el suelo sus ramas quedaron esparcidas por las montañas los valles y los barrancos de la tierra todos los que vivían bajo su sombra se fueron y lo dejaron allí tirado las aves se posan en el tronco caído y los animales salvajes se tienden entre sus ramas que ningún árbol de ninguna otra nación se embanezca por su propia grandeza aunque supere la altura de las nubes y reciba agua de lo profundo pues todos están condenados a morir y a descender a las profundidades de la tierra caerán a la fosa junto con el resto del mundo esto dice el señor soberano cuando Asiria descendió a la tumba dice que los manantiales profundos se lamentaran detuve detuve el curso de sus ríos y seque su abundante agua vestí de negro el líbano e hice que se marchitaran los árboles del campo hice que las naciones temblaran de miedo al sonido de su caída porque la envié a la tumba junto con todos los que descienden a la fosa los demás árboles vanidosos del edén los mejores y más hermosos del líbano aquellos que hundían sus raíces profundamente en el agua se consolaron al encontrar a este árbol allí con ellos en las profundidades de la tierra también sus aliados fueron destruidos y estaban muertos habían descendido a la tumba todas esas naciones que una vez vivieron bajo su sombra oh egipto a cual de los árboles del edén compararás tu fortaleza y tu gloria tú también serás enviado a las profundidades con todas esas naciones quedarás tendido entre los paganos que murieron a espada ese será el destino del faraón y de todas sus multitudes yo el señor soberano he hablado capítulo 32 el 3 de marzo durante el año 12 de cautividad del rey joaquín recibí este mensaje del señor hijo de hombre laméntate por el faraón rey de egipto y dale este mensaje te crees un león joven y fuerte entre las naciones pero en realidad solo eres un monstruo marino que se retuerce en sus propios ríos y revuelve el lodo con las patas por lo tanto esto dice el señor soberano enviaré a muchas personas para que te atrapen con mi red y te arrastren fuera del agua te dejaré abandonado en tierra para que mueras todas las aves de los cielos se posarán sobre ti y los animales salvajes de toda la tierra te comerán hasta saciarse esparciré tu carne por las colinas y llenaré los valles con tus huesos empaparé la tierra con la sangre que brote de ti que correrá hasta las montañas y llenará los barrancos hasta el borde cuando yo borre tu existencia cubriré los cielos y oscureceré las estrellas taparé el sol con una nube y la luna no te dará su luz oscureceré las estrellas brillantes en lo alto y cubriré tu territorio con tinieblas yo el señor soberano he hablado inquietaré el corazón de muchos cuando haga que se enteren de tu caída en naciones lejanas que no conocías así es espantaré a muchos países y sus reyes quedarán aterrados al conocer tu destino temblarán de miedo por su vida cuando yo esgrima mi espada ante ellos el día de tu caída esto dice el señor soberano la espada del rey de babilonia vendrá contra ti destruiré a tus multitudes con las espadas de poderosos guerreros el terror de las naciones destrozaré el orgullo de Egipto y todas sus multitudes quedarán destruidas destruiré todos tus rebaños y manadas que pastan junto a los arroyos nunca más ni personas ni animales enturbiarán esas aguas con sus pies luego dejaré que las aguas de Egipto se aquieten de nuevo y fluirán tranquilas como se desliza el aceite de oliva dice el señor soberano cuando yo destruya Egipto y te arranque todas tus posesiones y hiera de muerte a todo tu pueblo entonces sabrás que yo soy el señor si este es el canto fúnebre que entonarán para Egipto que todas las naciones hagan luto que se lamenten por Egipto y sus multitudes yo el señor soberano he hablado el 17 de marzo durante el año 12 recibí otro mensaje del señor hijo de hombre laméntate por las multitudes de Egipto y por las demás naciones poderosas pues los enviaré al mundo de abajo junto con los que descienden a la fosa diles oh Egipto ¿acaso eres más bella que las otras naciones? no así que desciende a la fosa y quédate allí entre los paganos los egipcios caerán junto a todos los que murieron a espada pues la espada se ha desenvainado contra ellos Egipto y sus multitudes irán arrastrados a su juicio en lo profundo de la tumba líderes poderosos en tono de burla darán la bienvenida a Egipto y a sus aliados diciendo ya descendieron yacen entre los paganos entre multitudes masacradas a espada allí está Asiria rodeada por las tumbas de sus soldados los que fueron masacrados a espada sus tumbas están en lo más hondo de la fosa rodeadas por las de sus aliados antes infundían terror en el corazón de muchos por todas partes ahora fueron masacrados a espada allí está el amo rodeado por las tumbas de todas sus multitudes los que fueron masacrados a espada antes infundían terror en el corazón de muchos por todas partes ahora descendieron como paganos al mundo de abajo ahora yacen en la fosa con la misma vergüenza de los que murieron antes que ellos tienen un lugar de descanso entre los masacrados rodeados por las tumbas de todas sus multitudes si en vida aterrorizaban a las naciones pero ahora quedaron avergonzados junto con los demás de la fosa todos paganos masacrados a filo de espada allí están Mesec y Tubal rodeados por las tumbas de todas sus multitudes antes infundían terror por todas partes en el corazón de muchos pero ahora son paganos todos masacrados a espada no fueron enterrados con honores como sus héroes caídos quienes descendieron a la tumba con sus armas con el cuerpo cubierto por su escudo y con la espada debajo de la cabeza ellos cargan con la culpa porque en vida aterrorizaban a todos también bien tú Egipto ya serás aplastado y destruido entre los paganos todos masacrados a espada Edom está allí con sus reyes y príncipes aunque eran poderosos también yacen entre los masacrados a espada entre los paganos que descendieron a la fosa todos los príncipes del norte y los sidonios están allí junto a otros que han muerto antes sembraban el terror ahora son avergonzados yacen como paganos junto a otros que fueron masacrados a espada y cargan con la misma vergüenza de todos los que descendieron a la fosa cuando llegue el faraón con todo su ejército se consolará al ver que no fue el único que perdió a sus multitudes en batalla dice el señor soberano aunque hice que sembrara el terror entre todos los seres vivientes el faraón y sus multitudes yacerán en medio de los paganos que fueron masacrados a espada yo el señor soberano he hablado capítulo 33 una vez más recibí un mensaje del señor hijo de hombre da este mensaje a tu pueblo cuando yo envío a un ejército contra un país los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el sentinela cuando el sentinela ve acercarse al enemigo toca la alarma para advertir a los habitantes entonces si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan ellos mismos tendrán la culpa de su muerte oyeron la alarma pero no le hicieron caso así que la responsabilidad es de ellos si hubieran prestado atención a la advertencia podrían haber salvado sus vidas ahora bien si el sentinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente él será responsable de la cautividad del pueblo todos morirán en sus pecados pero haré responsable al sentinela por la muerte de ellos ahora hijo de hombre te pongo por sentinela del pueblo de israel por lo tanto escucha lo que digo y adviérteles de mi parte si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte en cambio si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen morirán en sus pecados pero tú te habrás salvado hijo de hombre da este mensaje al pueblo de israel ustedes dicen nuestros pecados son una carga pesada nos consumimos poco a poco como sobreviviremos tan cierto como que yo vivo dice el señor soberano no me complace la muerte de los perversos solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan arrepiéntanse de su maldad oh pueblo de israel porque habrían de morir hijo de hombre da este mensaje a tu pueblo la conducta recta de los justos no los salvará si se entregan al pecado ni la mala conducta de los malvados los destruirá si se arrepienten ni abandonan sus pecados cuando les digo a los justos que vivirán pero después pecan y piensan que se salvarán por haber sido justos anteriormente entonces no se tomará en cuenta ninguno de sus actos de justicia los destruiré por sus pecados y supongamos que les digo a unas personas malvadas que de cierto morirán pero después abandonan sus pecados y hacen lo que es justo y recto por ejemplo podrían devolverle la garantía a un deudor restituir lo que habían robado y obedecer mis leyes que dan vida dejando de hacerlo malo si así lo hacen entonces de cierto vivirán y no morirán no se sacará a relucir ninguno de sus pecados pasados porque hicieron lo que es justo y recto por eso ciertamente vivirán tu pueblo dice el señor no hace lo correcto pero son ellos quienes no hacen lo correcto pues reitero si los justos abandonan su conducta recta y pecan morirán sin embargo si los malvados se apartan de su maldad y hacen lo que es justo y recto vivirán oh pueblo de israel ustedes dicen el señor no hace lo correcto pero yo juzgo a cada uno de ustedes según sus acciones el 8 de enero durante el año 12 de nuestra cautividad un sobreviviente de jerusalén vino a verme y me dijo ha caído la ciudad la noche anterior el señor había puesto su mano sobre mí y me había devuelto la voz de modo que pude hablar cuando llegó ese hombre a la mañana siguiente luego recibí el siguiente mensaje del señor hijo de hombre el remanente de israel que vive disperso en las ciudades destruidas sigue diciendo abraham era un solo hombre y sin embargo llegó a poseer toda la tierra nosotros somos muchos sin duda se nos ha entregado la tierra como posesión por lo tanto diles a esas personas esto dice el señor soberano ustedes comen carne con sangre rinden culto a ídolos y asesinan a los inocentes de veras piensan que la tierra debería ser suya asesinos idólatras adúlteros acaso la tierra habría de pertenecerles diles esto dice el señor soberano tan cierto como que yo vivo los que vivan en las ruinas morirán a filo de espada y enviaré animales salvajes para que devoren a los que vivan en campo abierto los que se escondan en fuertes y en cuevas morirán de enfermedades destruiré la tierra por completo y destrozaré su orgullo se acabará su poder arrogante las montañas de israel quedarán tan desiertas que nadie siquiera pasará por ellas cuando yo haya destruido la tierra por completo a causa de los pecados detestables que cometieron entonces sabrán que yo soy el señor hijo de hombre los de tu pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran acerca de ti junto a las puertas se dicen unos a otros vayamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del señor entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti escuchan tus palabras pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero les resultas muy entretenido como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz o les toca buena música con un instrumento oyen lo que les dices pero se niegan a hacerlo sin embargo cuando les sucedan todas estas cosas terribles que sin duda les sucederán entonces sabrán que hubo un profeta entre ellos capítulo 34 después recibí este mensaje del señor hijo de hombre profetiza contra los pastores los líderes de israel dales este mensaje de parte del señor soberano que aflicción les espera a ustedes pastores que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas ustedes beben la leche se visten con la lana y matan a los mejores animales pero dejan que sus rebaños pasen hambre no han cuidado de las débiles no se han ocupado de las enfermas ni han vendado las heridas no salieron a buscar a las descarriadas y perdidas en cambio las gobernaron con mano dura y con crueldad por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra sin embargo nadie salió a buscarlas por lo tanto pastores oigan la palabra del señor tan cierto como que yo vivo dice el señor soberano ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes aunque ustedes eran mis pastores no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre por lo tanto pastores oigan la palabra del señor esto dice el señor soberano ahora me declaro enemigo de esos pastores y los haré responsables de lo que le sucedió a mi rebaño les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos rescataré de su boca a mi rebaño las ovejas ya no serán su presa esto dice el señor soberano yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré seré como un pastor que busca el rebaño esparcido encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa a su propia tierra las alimentaré en las montañas de israel junto a los ríos y en todos los lugares habitados así es les daré buenos pastizales en las altas colinas de israel descansarán en lugares agradables y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz dice el señor soberano juzgaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles sin embargo destruiré a las gordas y poderosas a ellas también les daré de comer pero juicio en cuanto a ti rebaño mío esto dice el señor soberano a su pueblo juzgaré entre un animal del rebaño y otro y separaré a las ovejas de las cabras no les basta quedarse con los mejores pastizales también tienen que pisotear lo que queda no les basta con beber el agua cristalina también tienen que enturbiar con las patas el resto del agua porque mi rebaño tiene que comer lo que ustedes han pisoteado y beber el agua que han ensuciado por lo tanto esto dice el señor soberano sin duda alguna juzgaré entre las ovejas gordas y las ovejas escuálidas pues ustedes las ovejas gordas han empujado embestido y desplazado a mi rebaño enfermo y hambriento hasta esparcirlo por tierras lejanas así que yo rescataré a mi rebaño y ya no será maltratado juzgaré entre un animal del rebaño y otro sobre ellos pondré un solo pastor a mi siervo David él las alimentará y será su pastor yo el señor seré su dios y mi siervo David será un príncipe en medio de mi pueblo yo el señor he hablado haré un pacto de paz con mi pueblo y alejaré de la tierra los animales peligrosos entonces los israelitas podrán acampar seguros en los lugares más silvestres y dormir sin temor en el bosque bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada en la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten habrá lluvias de bendición los huertos y los campos de mi pueblo darán cosechas abundantes y todos vivirán seguros una vez que yo rompa las cadenas de su esclavitud y los rescate de quienes los esclavizaron entonces ellos sabrán que yo soy el señor ya no serán presa de otras naciones ni animales salvajes los devorarán vivirán seguros y nadie los atemorizará haré que su tierra sea famosa por sus cosechas para que mi pueblo nunca más pase hambre ni sufra los insultos de naciones extranjeras de ese modo sabrán que yo el señor su dios estoy con ellos y sabrán que ellos los israelitas son mi pueblo dice el señor soberano ustedes son mi rebaño las ovejas de mi prado ustedes son mi pueblo y yo soy su dios yo el señor soberano he hablado capítulo 35 nuevamente recibió un mensaje del señor hijo de hombre ponte de cara al monte seir y profetiza contra sus habitantes dales este mensaje de parte del señor soberano oh monte seir yo soy tu enemigo y levantaré mi puño contra ti para destruirte por completo demoleré tus ciudades y te dejaré desolado entonces sabrás que yo soy el señor tu eterno odio por los israelitas te llevó a masacrarlos cuando estaban indefensos cuando ya los había castigado por todos sus pecados tan cierto como que yo vivo dice el señor soberano ya que no muestras rechazo alguno a la sangre te daré tu propio baño de sangre ahora te toca a ti haré del monte seir una desolación total mataré a los que traten de escapar y a cualquiera que regrese llenaré tus montes con los cadáveres tus colinas valles y barrancos se colmarán de gente masacrada espada te dejaré desolado para siempre tus ciudades jamás se reconstruirán entonces sabrás que yo soy el señor pues dijiste los territorios de israel y judá serán míos me apoderaré de ellos que me importa que el señor esté allí por lo tanto tan cierto como que yo vivo dice el señor soberano te pagaré todos tus actos de enojo con los míos te castigaré por todos tus actos de enojo envidia y odio y me daré a conocer a israel por medio de lo que yo te haga a ti entonces sabrás que yo el señor he oído cada palabra de desprecio que pronunciaste contra los mondes de israel pues dijiste están desolados nos fueron entregados para que los comamos al decir eso se jactaron con arrogancia contra mí y lo oí todo esto dice el señor soberano todo el mundo se alegrará cuando te deje hecho un lugar desolado tú te alegraste cuando el territorio de israel fue devastado ahora yo me alegraré de tu desolación serán exterminados ustedes pueblo del monte seis y todos los que viven en edom entonces sabrán que yo soy el señor capítulo 36 hijo de hombre profetiza a los montes de israel y dales este mensaje oh montañas de israel oigan la palabra del señor esto dice el señor soberano sus enemigos se mofaron de ustedes diciendo ajá ahora las alturas antiguas nos pertenecen por lo tanto hijo de hombre da este mensaje a los montes de israel de parte del señor soberano sus enemigos sus enemigos los atacaron por todas partes los hicieron propiedad de muchas naciones y objeto de mucha burla y calumnia por lo tanto montes de israel oigan oigan la palabra del señor soberano él habla a las colinas y a los montes a los barrancos y a los valles a las asoladas tierras baldías y a las ciudades abandonadas de hace tiempo que fueron destruidas y burladas por naciones vecinas esto dice el señor soberano el enojo de mis celos arde contra esas naciones especialmente contra edón porque me trataron con total desprecio cuando con aires de triunfo se apoderaron de mi tierra y la tomaron como botín por lo tanto profetiza a las colinas y a los montes a los barrancos y a los valles de israel esto dice el señor soberano estoy furioso porque pasaron vergüenza ante las naciones vecinas por lo tanto esto dice el señor soberano he jurado solemnemente que pronto esas naciones tendrán que soportar su propia vergüenza sin embargo los montes de israel producirán abundantes cosechas de frutos para mi pueblo que ya pronto regresará a casa ya ven ustedes me importan y les prestaré atención su suelo será arado y se sembrarán cultivos aumentaré en gran manera la población de israel y las ciudades en ruinas se reconstruirán y se llenarán de gente no solo aumentaré el número de habitantes sino también de animales oh montes de israel traeré gente para que vuelva a habitarlos los haré aún más prósperos que antes así sabrán que yo soy el señor haré que mi pueblo vuelva a transitarlos y ustedes y ustedes formarán parte de su territorio nunca más privarán ustedes a mi pueblo de sus hijos esto dice el señor soberano las demás naciones se mofan de ti al decir israel es una tierra que devora a su propia gente y deja a la nación sin hijos pero nunca más devorarás a tu gente ni los dejarás sin hijos dice el señor soberano no permitiré que oigas los insultos de las otras naciones y ellas dejarán de burlarse de ti no serás una tierra que provoque la caída de su propia nación dice el señor soberano luego recibí este otro mensaje del señor hijo de hombre cuando los israelitas vivían en su propia tierra la contaminaron con su mala manera de vivir para mí su conducta fue tan impura como el paño menstrual de una mujer contaminaron la tierra con homicidios y con la adoración de ídolos por eso derramé mi furia sobre ellos los esparcí por varios países a fin de castigarlos por su mala manera de vivir pero esparcidos entre las naciones deshonraron mi santo nombre pues las naciones decían estos son el pueblo del señor pero él no pudo protegerlos en su propia tierra entonces me preocupé por mi santo nombre al cual mi pueblo trajo vergüenza entre las naciones por lo tanto da este mensaje a los israelitas de parte del señor soberano los llevaré de regreso a su tierra pero no porque lo merezcan sino para proteger mi santo nombre que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones mostraré cuán santo es mi gran nombre el nombre que deshonraron entre las naciones cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones dice el señor soberano entonces ellas sabrán que yo soy el señor pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas vivirán en Israel la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados ustedes serán mi pueblo y yo seré su dios los limpiaré de su conducta inmunda les daré buenas cosechas de grano y no enviaré más hambrunas a su tierra les daré abundantes cosechas de sus árboles frutales y sus campos y nunca más las naciones vecinas podrán burlarse de su tierra a causa de las hambrunas entonces recordarán los pecados que cometieron en el pasado y se avergonzarán de ustedes mismos por todas las cosas detestables que hicieron sin embargo recuerden dice el señor soberano que no lo hago porque lo merezcan oh Israel pueblo mío ustedes deberían estar totalmente avergonzados por todo lo que hicieron esto dice el señor soberano cuando yo los limpie de sus pecados volveré a poblar sus ciudades y se reconstruirán las ruinas los campos que estaban vacíos y desolados a la vista de todos se cultivarán de nuevo cuando los regrese a su tierra la gente dirá esta tierra era baldía y ahora se parece al jardín del Edén las ciudades abandonadas y en ruinas ahora tienen murallas fuertes y están llenas de gente entonces las naciones vecinas que hayan sobrevivido sabrán que yo el señor reedifiqué lo que estaba en ruinas y volví a sembrar la tierra baldía pues yo el señor lo he dicho y cumpliré mi palabra esto dice el señor soberano estoy dispuesto a escuchar las oraciones de israel y aumentar su población como un rebaño los israelitas serán tan numerosos como los rebaños sagrados que llenan las calles de jerusalén en tiempos de los festivales las ciudades que estaban en ruinas estarán repletas de gente una vez más y todos sabrán que yo soy el señor capítulo 37 el señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el espíritu del señor hasta un valle que estaba lleno de huesos el señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos luego me preguntó hijo de hombre podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas oh señor soberano solo tú sabes la respuesta entonces me dijo anuncia anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles huesos secos escuchen la palabra del señor esto dice el señor soberano atención pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir les pondré carne y músculos y los recubriré con piel pondré aliento en ustedes y revivirán entonces sabrán que yo soy el señor así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo de repente mientras yo hablaba se oyó un ruido un traqueteo por todo el valle se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros mientras yo observaba vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos después se formó piel para recubrir los cuerpos pero aún no tenían aliento de vida luego me dijo hijo de hombre anuncia un mensaje profético a los vientos anuncia un mensaje profético y di esto dice el señor soberano ven oh aliento ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó y entró aliento en los cuerpos todos volvieron a la vida y se pusieron de pie era un gran ejército luego me dijo hijo de hombre estos huesos representan al pueblo de Israel ellos dicen nos hemos vuelto huesos viejos y secos hemos perdido toda esperanza nuestra nación está acabada por lo tanto profetiza y diles esto dice el señor soberano oh pueblo mío abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes luego te regresaré a la tierra de Israel cuando eso suceda pueblo mío sabrás que yo soy el señor pondré mi espíritu en ti volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra entonces sabrás que yo el señor he hablado y que he cumplido mi palabra si el señor ha hablado nuevamente recibí un mensaje del señor hijo de hombre toma un trozo de madera y grábale estas palabras esto representa a judá y a sus tribus aliadas luego toma otro trozo y graba en él estas palabras esto representa a Efraín y a las tribus del norte de Israel ahora toma ambos trozos en tu mano como si fueran una sola pieza de madera cuando la gente te pregunte que significa lo que haces diles esto dice el señor soberano tomaré a Efraín y a las tribus del norte y las uniré a judá las convertiré en una sola pieza de madera en mi mano luego coloca a la vista del pueblo los trozos de madera que has grabado para que todos puedan verlos dales este mensaje de parte del señor soberano reuniré al pueblo de Israel de entre las naciones los regresaré a su propia tierra desde los lugares a donde fueron esparcidos los unificaré para que formen una sola nación sobre los montes de Israel un rey los gobernará a todos ya no estarán divididos en dos naciones o en dos reinos nunca más se contaminarán con ídolos ni con imágenes repugnantes ni rebelión porque los salvaré de su apostasía pecaminosa y los limpiaré entonces serán verdaderamente mi pueblo y yo seré su dios mi siervo David será su rey y tendrán un solo pastor obedecerán mis ordenanzas y se asegurarán de cumplir mis decretos vivirán en la tierra que le di a mi siervo Jacob la tierra donde vivieron sus antepasados tanto ellos como sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre de generación en generación y mi siervo David será su príncipe por siempre haré con ellos un pacto de paz un pacto eterno les daré su tierra y aumentaré su población y pondré mi templo en medio de ellos para siempre haré mi hogar entre ellos yo seré su dios y ellos serán mi pueblo y cuando mi templo esté en medio de ellos para siempre las naciones sabrán que yo soy el Señor quien hace santo a Israel capítulo 38 este es otro mensaje que recibí del Señor hijo de hombre ponte de cara a Gog de la tierra de Magog el príncipe que gobierna las naciones de Mesec y Tubal y profetiza contra él dale este mensaje de parte del Señor Soberano Gog, yo soy tu enemigo te haré regresar y te pondré garfios en las mandíbulas para sacarte junto con todo tu ejército tus caballos y tus conductores de carros con toda su armadura y una inmensa multitud armada con escudos y espadas además te acompañarán Persia, Etiopía y Libia con todas sus armas también se sumarán Gomer y todos sus ejércitos junto con los ejércitos de Bet-Togarmá desde el lejano norte y muchos otros prepárate alístate mantén movilizados a todos los ejércitos que te rodean y toma el mando de ellos al cabo de mucho tiempo recibirás la orden de entrar en combate en un futuro lejano caerás en picada sobre la tierra de Israel la cual estará disfrutando de paz después de haberse recuperado de la guerra y luego de que su gente haya regresado de otras tierras hacia los montes de Israel tú y todos tus aliados un inmenso y temible ejército descenderán sobre Israel como una tormenta y cubrirán la tierra como una nube esto dice el Señor Soberano en ese tiempo te vendrán a la mente malos pensamientos y tramarás una estrategia perversa dirás Israel es un país sin protección lleno de aldeas sin murallas marcharé contra Israel y destruiré a su pueblo que vive tan confiado iré a esas ciudades que antes estaban desoladas y que ahora están repletas de gente que regresó del destierro de muchas naciones las saquearé y me llevaré un enorme botín porque ahora los habitantes son ricos en animales y en otras posesiones piensan que el mundo gira a su alrededor sin embargo los de Saba y de Dan y los mercaderes de Tarsis preguntarán ¿de verdad piensas que los ejércitos que has juntado podrán robarles la plata y el oro? ¿piensas que puedes llevarte los animales apoderarte de sus bienes y saquear su riqueza? por lo tanto hijo de hombre profetiza contra Gog dale este mensaje de parte del Señor Soberano cuando mi pueblo viva en paz en su país entonces tú te despertarás vendrás desde tu tierra natal en el lejano norte con tu inmensa caballería y tu poderoso ejército atacarás a mi pueblo Israel y cubrirás su tierra como una nube en ese futuro lejano te traeré contra mi tierra ante la vista de todos y se demostrará mi santidad Gog por medio de lo que te suceda a ti luego todas las naciones sabrán que yo soy el Señor esto pregunta el Señor Soberano ¿eres tú de quien yo hablé hace mucho tiempo cuando anuncié mediante los profetas de Israel que en el futuro te enviaría contra mi pueblo? pero esto dice el Señor Soberano cuando Gog invada la tierra de Israel herviré de furia en mis celos y en mi enojo ardiente prometo que ese día habrá una violenta sacudida en el territorio de Israel todos los seres vivientes los peces en el mar las aves del cielo los animales del campo los pequeños animales que corren por el suelo y toda la gente de la tierra temblarán de terror ante mi presencia se derrumbarán las montañas se desintegrarán los acantilados y las murallas caerán al suelo convocaré contra ti a la espada en todas las colinas de Israel dice el Señor Soberano tus hombres se atacarán con la espada unos contra otros te castigaré a ti y a tus ejércitos con enfermedades y derramamiento de sangre enviaré lluvias torrenciales granizo fuego y azufre ardiente de ese modo mostraré mi grandeza y santidad y me daré a conocer a todas las naciones del mundo entonces sabrán que yo soy el Señor Capítulo 39 Hijo de hombre profetiza contra Gog dale este mensaje de parte del Señor Soberano yo soy tu enemigo oh Gog gobernante de las naciones de Mesec y Tubal te haré regresar te traeré desde el lejano norte y te llevaré hacia las montañas de Israel te quitaré el arco de la mano izquierda y las flechas de la mano derecha y te dejaré indefenso tú tu ejército y tus aliados morirán sobre las montañas te haré comida para los buitres y los animales salvajes caerás en campo abierto porque yo he hablado dice el Señor Soberano haré yo ver fuego sobre Magog y sobre todos tus aliados que viven seguros en las costas entonces sabrán que yo soy el Señor de ese modo daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel no permitiré que nadie deshonre mi nombre y las naciones también sabrán que yo soy el Señor el Santo de Israel ese día de juicio llegará dice el Señor Soberano todo sucederá tal como lo he declarado entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán a recoger tus escudos pequeños y grandes tus arcos y flechas tus jabalinas y tus lanzas y lo usarán todo como leña habrá suficiente para que les dure siete años no será necesario cortar leña de los campos ni de los bosques porque de esas armas obtendrán toda la leña que necesiten saquearán a quienes pensaban saquearlos y robarán a quienes pensaban robarles dice el Señor Soberano prepararé un inmenso cementerio para Gog y sus multitudes en el Valle de los Viajeros al oriente del Mar Muerto ese lugar impedirá el paso de quienes viajen por allí y el lugar pasará a llamarse Valle de las Multitudes de Gog les llevará siete meses a los israelitas enterrar los cuerpos y limpiar la tierra todo el pueblo colaborará pues será una victoria gloriosa para Israel ese día cuando demuestre mi gloria dice el Señor Soberano pasados los siete meses se nombrarán grupos de hombres que exploren la tierra en busca de esqueletos para enterrar y así la tierra quedará limpia de nuevo donde encuentren huesos pondrán un indicador para que los equipos encargados de enterrarlos los trasladen al Valle de las Multitudes de Gogo y los sepulten allí habrá allí una ciudad llamada Amona que significa Multitudo así por fin quedará limpia la tierra ahora hijo de hombre esto dice el Señor Soberano llama a las aves y a los animales salvajes y diles reúnanse para mi gran banquete sacrificial vengan de lejos y de cerca a los montes de Israel y coman allí carne y beban sangre coman la carne de hombres valientes y beban la sangre de príncipes como si fueran carneros corderos cabras y toros todos animales engordados de bazán devoren la carne hasta quedar hastiados beban la sangre hasta embriagarse es el banquete sacrificial que he preparado para ustedes saciense de la mesa de mi banquete devoren caballos y conductores de carros hombres poderosos y toda clase de guerreros valientes dice el Señor Soberano de ese modo mostraré mi gloria a las naciones todos verán el castigo que les impuse y el poder de mi puño cuando golpeo a partir de entonces el pueblo de Israel sabrá que yo soy el Señor su Dios luego las naciones sabrán por qué los israelitas fueron enviados al destierro fue el castigo por su pecado porque fueron infieles a su Dios por lo tanto les di la espalda y dejé que sus enemigos los destruyeran les di la espalda y los castigué por su contaminación y por sus pecados ahora bien esto dice el Señor Soberano pondré fin a la cautividad de mi pueblo tendré misericordia de todo Israel pues yo protejo celosamente mi santa reputación una vez que regresen a su propia tierra para vivir en paz donde nadie los molestará asumirán la responsabilidad de la deshonra e infidelidad que cometieron cuando los haga regresar de las tierras de sus enemigos mostraré mi santidad en medio de ellos para que la vean todas las naciones entonces mi pueblo sabrá que yo soy el Señor su Dios porque los envié al destierro y los regresé a su hogar no abandonaré a ninguno de mi pueblo nunca más esconderé mi rostro de ellos pues derramaré mi espíritu sobre el pueblo de Israel yo el Señor soberano he hablado capítulo 40 el 28 de abril durante el año 25 de nuestra cautividad 14 años después de la caída de Jerusalén el Señor puso su mano sobre mí en una visión que provenía de Dios Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre una montaña muy alta desde allí pude ver hacia el sur lo que parecía ser una ciudad a medida que me acercaba vi a un hombre de pie junto a una puerta de entrada y su rostro brillaba como el bronce en la mano tenía una cuerda de medir hecha de lino y una vara para medir me dijo hijo de hombre observa y escucha presta mucha atención a todo lo que te voy a mostrar te he traído aquí para enseñarte muchas cosas después regresarás y le contarás al pueblo de Israel todo lo que has visto pude ver un muro que rodeaba por completo la zona del templo el hombre tomó una vara que medía tres metros con veinte centímetros de largo y midió el muro y el muro tenía tres metros con veinte centímetros de espesor y tres metros con veinte centímetros de alto luego se dirigió a la puerta oriental subió los escalones y midió el umbral de la puerta tenía tres metros con veinte centímetros de fondo también había cuartos de vigilancia construidos a cada lado del pasillo de la entrada cada cuarto formaba un cuadrado de tres metros con veinte centímetros de lado entre cuarto y cuarto había una distancia de dos metros con setenta centímetros a lo largo de la pared del pasillo el umbral interior de la puerta que conducía a la antesala en el extremo interior del pasillo de la entrada tenía tres metros con veinte centímetros de fondo también midió la antesala de la entrada tenía cuatro metros con veinte centímetros de un extremo a otro y columnas de apoyo de un metro con diez centímetros de espesor esa antesala estaba en el extremo interior de la estructura de la entrada y daba al templo había tres cuartos de vigilancia a cada lado del pasillo de la entrada todos medían lo mismo y las paredes divisorias entre ellos también eran idénticas el hombre midió la puerta de entrada medía cinco metros con treinta centímetros de ancho en la abertura y seis metros con noventa centímetros de ancho en el pasillo delante de cada cuarto de vigilancia había un muro bajo de cincuenta y tres centímetros los cuartos mismos medían tres metros con veinte centímetros de lado luego el hombre midió la anchura total de la entrada tomando la distancia desde la pared del fondo de un cuarto hasta la pared del fondo del cuarto del lado opuesto daba trece metros con treinta centímetros también midió las paredes divisorias a lo largo del interior de la entrada hasta la antesala de la entrada la distancia era de treinta y un metros con ochenta centímetros la longitud total del pasillo del pasillo de la entrada era de veintiséis metros con cincuenta centímetros desde un extremo al otro en los muros de los cuartos de vigilancia y en sus paredes divisorias había ventanas empotradas que se angostaban hacia adentro también había ventanas en la antesala y las superficies de las paredes divisorias estaban decoradas con palmeras talladas luego el hombre me llevó por la entrada al atrio exterior del templo a lo largo de los muros del atrio se extendía un empedrado y había treinta habitaciones construidas contra los muros todas estaban al empedrado el empedrado flanqueaba las puertas y su distancia desde los muros hasta el atrio era equivalente a la puerta de entrada ese era el empedrado de abajo luego el hombre midió la distancia a lo ancho del atrio exterior del templo entre la entrada exterior y la interior era de cincuenta y tres metros el hombre midió la puerta norte igual como midió la del oriente en esta entrada también había tres cuartos de vigilancia a cada lado con paredes divisorias y una antesala todas las medidas coincidían con las de la puerta oriental el pasillo de la entrada tenía veintiséis metros con cincuenta centímetros de largo y trece metros con treinta centímetros de ancho entre las paredes del fondo de los cuartos de vigilancia de lados opuestos las ventanas la antesala y las decoraciones de palmeras eran idénticas a las de la entrada oriental había siete escalones que conducían a la puerta de la entrada y la antesala estaba situada en el extremo interior del pasillo de la entrada en el lado norte tal como en el lado oriental había otra puerta que conducía al atrio interior del templo la cual estaba en dirección opuesta a esta entrada exterior la distancia de puerta a puerta era de cincuenta y tres metros luego el hombre me llevó hacia la puerta sur y midió sus diversas partes las cuales eran exactamente iguales a las de las otras puertas tenía ventanas en las paredes como las otras y había una antesala mediante la cual el pasillo de la entrada salía al atrio exterior y como en las demás el pasillo de la entrada tenía veintiséis metros con cincuenta centímetros de largo y trece metros con treinta centímetros de ancho entre las paredes del fondo de los cuartos de vigilancia en lados opuestos esta entrada también tenía una escalera de siete escalones que conducía a la puerta así como una antesala en el extremo interior y decoraciones de palmeras en las paredes divisorias asimismo en dirección opuesta a la entrada exterior había otra puerta que conducía al atrio interior la distancia entre puerta y puerta era de cincuenta y tres metros luego el hombre me llevó a la puerta sur que conducía al atrio interior la midió y tenía las mismas medidas que las demás puertas los cuartos de vigilancia las paredes divisorias y la antesala eran del mismo tamaño que en las otras también tenía ventanas en las paredes y en la antesala y como las demás el pasillo de la entrada tenía veintiséis metros con cincuenta centímetros de largo y trece metros con treinta centímetros de ancho las antesalas de las entradas que conducían al atrio interior medían cuatro metros con veinte centímetros de ancho y trece metros con treinta centímetros de largo la antesala de la puerta sur daba al atrio exterior tenía decoraciones de palmeras en sus columnas y había ocho escalones que conducían a la entrada luego el hombre me llevó a la puerta oriental que conducía al atrio interior la midió y tenía las mismas medidas que las demás puertas los cuartos de vigilancia las paredes divisorias y la antesala eran del mismo tamaño que en las otras también había ventanas en las paredes y en la antesala el pasillo de la entrada medía veintiséis metros con cincuenta centímetros de largo y trece metros con treinta centímetros de ancho la antesala daba al atrio exterior tenía decoraciones de palmeras en sus columnas y había ocho escalones que conducían a la entrada luego me llevó a la puerta norte que conducía al atrio interior la midió y tenía las mismas medidas que las demás puertas los cuartos de vigilancia las paredes divisorias y la antesala de esta entrada medían lo mismo que en las otras y tenían la misma disposición de ventanas el pasillo de la entrada medía veintiséis metros con cincuenta centímetros de largo y trece metros con treinta centímetros de ancho la antesala daba al atrio exterior y tenía decoraciones de palmeras en las columnas también había ocho escalones que conducían a la entrada en la antesala de una de las entradas interiores había una puerta que conducía a una habitación lateral donde se lavaba la carne para los sacrificios a cada lado de esta antesala había dos mesas en las cuales se mataban los animales sacrificiales para las ofrendas quemadas las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa afuera de la antesala a cada lado de la escalera que subía hacia la puerta norte había dos mesas más de modo que había en total ocho mesas cuatro adentro y cuatro afuera donde se cortaban y preparaban los sacrificios también había cuatro mesas de piedra labrada que se usaban para preparar las ofrendas quemadas cada una formaba un cuadrado de ochenta centímetros de lado y cincuenta y tres centímetros de alto sobre esas mesas se colocaban los cuchillos y demás utensilios para matar a los animales del sacrificio había ganchos de ocho centímetros de largo sujetados alrededor de las paredes del vestíbulo y la carne para los sacrificios se colocaba sobre las mesas dentro del atrio interior había dos habitaciones una ubicada junto a la entrada norte que daba al sur y la otra ubicada junto a la entrada sur que daba al norte entonces el hombre me dijo la habitación la habitación que está junto a la entrada interior del lado norte es para los sacerdotes que supervisan el mantenimiento del templo la habitación junto a la entrada interior del lado sur es para los sacerdotes encargados del altar los descendientes de Sadoc pues ellos son los únicos levitas que pueden acercarse al señor para servirle luego el hombre midió el atrio interior y era un cuadrado de 53 metros de ancho por 53 metros de largo el altar estaba ubicado en el atrio delante del templo después me llevó a la antesala del templo midió los muros a cada lado de la abertura de entrada a la antesala y tenían dos metros con 70 centímetros de espesor la entrada misma medía 7 metros con 40 centímetros de ancho y los muros a cada lado de la entrada tenían un metro con 60 centímetros más de largo la antesala tenía 10 metros con 60 centímetros de ancho y 6 metros con 40 centímetros de fondo había 10 escalones que conducían a la antesala y una columna a cada lado de la entrada capítulo 41 después el hombre me llevó me llevó al santuario del templo midió el espesor de los muros a cada lado del portal y era de 3 metros con 20 centímetros el portal medía 5 metros con 30 centímetros de ancho y los muros a cada lado tenían una longitud de 2 metros con 70 centímetros el santuarios el santuario el santuario en sí era de 21 metros con 20 centímetros de largo y 10 metros con 60 centímetros de ancho luego él pasó del santuario a la sala interior midió los muros a cada lado de la entrada y tenían un espesor de un metro con 10 centímetros la entrada medía 3 metros con 20 centímetros de ancho y los muros a cada lado de la entrada tenían una longitud de 3 metros con 70 centímetros la sala interior del santuario medía 10 metros con 60 centímetros de largo y 10 metros con 60 centímetros de ancho el hombre me dijo este es el lugar santísimo luego midió el muro del templo y tenía un espesor de 3 metros con 20 centímetros había una hilera de habitaciones a lo largo del muro exterior cada habitación medía 2 metros con 10 centímetros de ancho esas habitaciones laterales estaban construidas en 3 pisos uno encima del otro y había 30 habitaciones en cada piso las vigas de esas habitaciones laterales se apoyaban sobre cornizas exteriores que sobresalían del muro del templo no estaban empotradas en el muro el muro del templo era más estrecho a medida que aumentaba su altura y por eso cada piso era más ancho que el de abajo una escalera subía desde el piso de abajo por el piso intermedio hacia el piso de arriba vi que el templo estaba construido sobre una plataforma elevada la cual servía de base para las habitaciones laterales la plataforma tenía una altura de 3 metros con 20 centímetros la pared exterior de las habitaciones laterales del templo tenía un espesor de 2 metros con 70 centímetros lo cual dejaba un espacio libre entre las habitaciones laterales y la hilera de habitaciones a lo largo del muro exterior del atrio interior ese espacio libre tenía 10 metros con 60 centímetros de ancho y rodeaba todo el templo de las habitaciones laterales salían dos puertas al atrio del terraplén que tenía 2 metros con 70 centímetros de ancho una puerta daba al norte y la otra daba al sur por el occidente había un gran edificio cuyo frente daba al atrio del templo de ancho medía 37 metros con 10 centímetros de largo 47 metros con 70 centímetros sus muros tenían 2 metros con 70 centímetros de espesor luego el hombre midió la longitud del templo y era de 53 metros el atrio que rodeaba el edificio con los muros incluidos tenía de largo 53 metros más el atrio interior al oriente del templo también tenía 53 metros de ancho el edificio al occidente con sus dos muros incluidos también tenía 53 metros de ancho el santuario la sala interior y la antesala del templo tenían un revestimiento de madera al igual que los marcos de las ventanas empotradas los muros interiores del templo estaban revestidos con madera por encima y por debajo de las ventanas también estaban revestidos de madera el espacio sobre la puerta que daba a la habitación interior y sus paredes por dentro y por fuera todas las paredes estaban decoradas con querubines tallados cada uno con dos caras y había una palmera tallada entre cada querubín una cara que era de hombre miraba hacia la palmera de un lado la otra cara de un león joven miraba hacia la palmera del otro lado las figuras estaban talladas por todo el interior del templo desde el piso hasta la parte superior de las paredes incluido el muro exterior del santuario en la entrada al santuario había columnas cuadradas y eran similares a las que había en la entrada del lugar santísimo había también un altar de madera que medía un metro con 60 centímetros de alto y un metro con 10 centímetros de ancho las esquinas la base y los costados del altar estaban hechos de madera el hombre me dijo esta es la mesa que está delante de la presencia del señor tanto el santuario como el lugar santísimo tenían doble entrada y cada entrada consistía en dos puertas giratorias las puertas que conducían al santuario estaban decoradas con querubines tallados y palmeras talladas como las de los muros había un techo de madera frente a la antesala del templo a ambos lados de la antesala había ventanas empotradas decoradas con palmeras talladas las habitaciones laterales a lo largo del muro exterior también tenían techos capítulo 42 luego el hombre me llevó afuera del atrio del templo por la puerta norte entramos al atrio exterior y llegamos a un conjunto de habitaciones edificadas contra el muro norte del atrio interior esta estructura tenía 53 metros de largo y 26 metros con 50 centímetros de ancho la entrada abría hacia el norte un grupo de habitaciones daba al espacio del atrio interior que tenía 10 metros con 60 centímetros de ancho otro grupo de habitaciones daba al empedrado del atrio exterior ambos grupos tenían tres pisos de alto y estaban construidos uno frente al otro entre los dos grupos de habitaciones se extendía un pasillo de 5 metros con 30 centímetros de ancho que recorría los 53 metros de largo del complejo y todas las puertas daban al norte cada uno de los dos pisos de arriba era más angosto que el de debajo porque era necesario dejar espacio delante de ellos para los pasillos dado que eran tres pisos y no tenían columnas de apoyo como las habitaciones de los atrios cada piso de arriba comenzaba más atrás en relación con el piso de debajo había un muro exterior de 26 metros con 50 centímetros de largo que separaba las habitaciones del atrio exterior este muro agregaba longitud al conjunto exterior de habitaciones que medía sólo 26 metros con 50 centímetros de largo mientras que el conjunto interior las habitaciones que daban al templo tenía 53 metros de largo desde el atrio exterior había una entrada a estas habitaciones por el oriente en el lado sur del templo había dos grupos de habitaciones entre el templo y el atrio exterior inmediatamente al sur del atrio interior estas habitaciones estaban dispuestas de la misma manera que las habitaciones del lado norte había un pasillo entre ambos grupos de habitaciones igual que en el complejo de edificios del lado norte del templo este complejo de habitaciones medía lo mismo de largo y de ancho que el otro complejo y tenía las mismas entradas y puertas las dimensiones de uno y otro eran idénticas de modo que había una entrada en el muro frente a las puertas del conjunto interior de habitaciones y otra entrada en el lado oriental al final del pasillo interior luego el hombre me dijo estas habitaciones que dan al templo desde el norte y el sur son santas aquí es donde los sacerdotes que ofrezcan sacrificios al señor comerán las ofrendas más santas ahora bien dado que estas habitaciones son santas se usarán para guardar las ofrendas sagradas las ofrendas de grano las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa cuando los sacerdotes salgan del santuario no deberán ir directamente al atrio exterior primero deberán quitarse la ropa que llevaban puesta mientras oficiaban porque esa ropa es santa deberán ponerse otra ropa antes de entrar a los sectores del complejo abiertos al público cuando el hombre terminó de medir la zona interior del templo me llevó por la entrada oriental para medir todo el perímetro midió con su vara el lado oriental y resultó tener 265 metros de largo luego midió el lado norte y también tenía 265 metros el lado sur también tenía 265 metros y lo mismo el lado occidental 265 metros así que la zona medía 265 metros en cada lado y tenía un muro alrededor para separar lo santo de lo común Capítulo 43 después el hombre me llevó de regreso a la puerta oriental de pronto la gloria del dios Israel apareció desde el oriente el sonido de su venida era como el rugir de aguas torrentosas y todo el paisaje resplandeció con su gloria esta visión fue igual a las otras que yo había tenido primero junto al río Kebar y después cuando el vino a destruir Jerusalén caí con el rostro en tierra y la gloria del señor entró al templo por la puerta oriental luego el espíritu me levantó y me llevó al atrio interior y la gloria del señor llenó el templo entonces oí que alguien me hablaba desde el interior del templo mientras el hombre que tomaba las medidas se ponía a mi lado el señor me dijo hijo de hombre este es el lugar de mi trono y el lugar donde pondré los pies viviré aquí para siempre entre los israelitas ni ellos ni sus reyes volverán a profanar mi santo nombre cometiendo adulterio al rendir culpo a otros dioses y honrando las reliquias de sus reyes ya muertos colocaron colocaron los altares para sus ídolos junto a mi altar con solo un muro de separación entre ellos y yo profanaron mi santo nombre con ese pecado tan detestable por eso los consumí en mi enojo que dejen ya de rendir culto a otros dioses y de honrar las reliquias de sus reyes y yo viviré entre ellos para siempre hijo de hombre describe al pueblo de israel el templo que te he mostrado para que ellos se avergüencen de todos sus pecados deja que estudien el plano del templo y se avergonzarán de lo que hicieron descríbeles todas las especificaciones del templo incluidas las entradas y las salidas y todos los demás detalles háblales de los decretos y las leyes del templo escribe todas las especificaciones y los decretos mientras ellos observan para que sin falta los recuerden y los sigan esta es la ley fundamental del templo santidad absoluta toda la cumbre del monte donde está el templo es santa si esta es la ley fundamental del templo estas son las medidas del altar alrededor del altar hay una zanja de 53 centímetros de profundidad por 53 centímetros de ancho con un reborde de 23 centímetros de ancho esta es la altura del altar desde la zanja el altar se eleva un metro con 10 centímetros hasta una saliente inferior de 53 centímetros de ancho que rodea el altar desde la saliente inferior el altar se eleva dos metros con 10 centímetros hasta la saliente superior también de 53 centímetros de ancho la parte superior del altar la plataforma para el fuego se eleva otros dos metros con 10 centímetros y tiene un cuerno hacia arriba en cada una de las cuatro esquinas la parte superior del altar es cuadrada y mide 6 metros con 40 centímetros de lado la saliente superior también forma un cuadrado de 7 metros con 40 centímetros de lado tiene una zanja de 53 centímetros un reborde de 27 centímetros por alrededor y escalones para subir al altar por el lado oriental luego me dijo hijo de hombre esto dice el señor soberano cuando se construya el altar estas serán las ordenanzas para quemar las ofrendas y rociar la sangre en ese tiempo a los sacerdotes levitas de la familia de Sadoc quienes ministran delante de mí se les dará un becerro para la ofrenda por el pecado dice el señor soberano tomarás parte de la sangre del animal y con ella untarás los cuatro cuernos del altar las cuatro esquinas de la saliente superior y el reborde que rodea la saliente esto limpiará el altar y hará expiación por él luego tomarás el becerro para la ofrenda por el pecado y lo quemarás en el lugar indicado afuera de la zona del templo el segundo día sacrificarás como ofrenda por el pecado un cabrito que no tenga ningún defecto físico después nuevamente limpiarás el altar y harás expiación por él tal como hiciste con el becerro cuando hayas terminado con la ceremonia de purificación ofrecerás otro becerro que no tenga defectos y un carnero perfecto del rebaño se los presentarás al señor y los sacerdotes los rociarán con sal y los ofrecerán como ofrenda quemada al señor diariamente durante siete días se sacrificarán un cabrito un becerro y un carnero del rebaño como ofrenda por el pecado esos animales no deberán tener ningún defecto físico hazlo diariamente durante siete días para limpiar el altar y hacer expiación por él y así quedará apartado para un uso santo a partir del octavo día los sacerdotes sacrificarán a diario sobre el altar las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz del pueblo entonces los aceptaré a ustedes yo el señor soberano he hablado capítulo 44 luego el hombre me llevó nuevamente a la puerta oriental ubicada en el muro exterior de la zona del templo pero estaba cerrada entonces el señor me dijo esta entrada debe permanecer cerrada nunca volverá a abrirse nadie jamás la abrirá ni entrará por ella pues el señor dios de israel entró por aquí por lo tanto permanecerá siempre cerrada únicamente el príncipe podrá sentarse debajo de esta entrada para disfrutar de una comida en la presencia del señor pero sólo podrá entrar y salir por la antesala de la entrada luego el hombre me llevó por la entrada norte hasta el frente del templo miré y vi que la gloria del señor llenaba el templo del señor así que caí al suelo rostro en tierra entonces el señor me dijo hijo de hombre presta mucha atención usa los ojos y los oídos y escucha atentamente todo lo que te diga sobre las ordenanzas acerca del templo del señor presta mucha atención a los procedimientos para usar las entradas y las salidas del templo da a esos rebeldes los israelitas este mensaje de parte del señor soberano oh pueblo de israel basta ya con tus pecados detestables has traído a extranjeros incircuncisos a mi santuario gente que no tiene corazón para dios de ese modo profanaste mi templo incluso mientras me ofrecías mi alimento la grasa y la sangre de los sacrificios además de todos tus otros pecados detestables rompiste mi pacto en lugar de proteger mis ritos sagrados contrataste a extranjeros para que se encargaran de mi santuario por lo tanto esto dice el señor soberano ningún extranjero ni siquiera de los que viven entre los israelitas entrará en mi santuario si no sea circuncidado y entregado al señor además los hombres de la tribu de Levi que me abandonaron cuando Israel se alejó de mí para rendir culto a ídolos tendrán que sufrir las consecuencias de su infidelidad aún así podrán servir como guardias del templo y porteros podrán matar los animales para las ofrendas quemadas y estar presentes para ayudar al pueblo sin embargo incitaron a mi pueblo a rendir culto a ídolos e hicieron que los israelitas cayeran en un pecado muy grave por eso hice un juramento solemne de que tendrán que sufrir las consecuencias por sus pecados dice el señor soberano no se les permite acercarse a mí para ministrar como sacerdotes tampoco se les permite tocar ninguno de mis objetos santos ni las ofrendas santas pues deberán cargar con la vergüenza de todos los pecados detestables que cometieron servirán como cuidadores del templo a cargo del trabajo de mantenimiento y las tareas generales sin embargo los sacerdotes levitas de la familia de sadoc continuaron sirviendo fielmente en el templo cuando los israelitas me abandonaron para rendir culto a ídolos estos hombres servirán como ministros míos estarán en mi presencia y ofrecerán la grasa y la sangre de los sacrificios dice el señor soberano sólo ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme ellos cumplirán todos mis requisitos cuando entren por la puerta al atrio interior deben vestir solamente ropa de lino no se vestirán con lana cuando estén de turno en el atrio interior o en el templo mismo llevarán puestos turbantes de lino y ropa interior de lino no deberán vestir nada que los haga transpirar cuando regresen al atrio exterior donde está el pueblo tendrán que quitarse la ropa que usaron mientras me sirvieron dejarán esa ropa en las habitaciones sagradas y se cambiarán a fin de no poner a nadie en peligro al transmitirle santidad con esa ropa no se raparán la cabeza ni se dejarán crecer demasiado el cabello sino que deberán recortárselo con frecuencia los sacerdotes no beberán vino antes de entrar al atrio interior podrán casarse únicamente con una virgen de israel o con la viuda de un sacerdote no podrán casarse con otras viudas ni con mujeres divorciadas enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo común entre lo ceremonialmente puro y lo impuro servirán de jueces para resolver cualquier desacuerdo que surja en mi pueblo y sus decisiones tendrán que basarse en mis ordenanzas y los sacerdotes mismos deberán obedecer mis instrucciones y decretos en todos los festivales sagrados y ocuparse de que los días de descanso sean apartados como días santos un sacerdote no deberá contaminarse al estar en presencia de un cadáver a menos que se trate de su padre su madre uno de sus hijos de sus hermanos o hermanas solteras en tales casos está permitido aún así podrá volver a desempeñar sus tareas en el templo solo después de purificarse ceremonialmente y luego esperar siete días el primer día que vuelva a su trabajo y entre al atrio interior y al santuario deberá presentar una ofrenda por su propio pecado dice el señor soberano los sacerdotes no tendrán ninguna parte ni porción de la tierra porque solo yo seré su preciada posesión su alimento provendrá de las ofrendas y los sacrificios que el pueblo lleve al templo las ofrendas de grano las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa todo lo que alguien aparte para el señor pertenecerá a los sacerdotes los primeros frutos maduros y todas las ofrendas presentadas al señor pertenecerán a los sacerdotes también les darán a los sacerdotes la primera masa para que el señor bendiga los hogares de ustedes los sacerdotes tendrán prohibido comer carne de cualquier ave o animal que muera de muerte natural o por haber sido atacado por otro animal capítulo 45 cuando se repartan la tierra entre las tribus de israel deberán apartar una sección para el señor la cual será su porción santa esa porción tendrá 13 kilómetros con 300 metros de largo por 10 kilómetros con 600 metros de ancho toda el área será santa una parte de esta tierra un cuadrado de 265 metros de lado se apartará para el templo a su alrededor se dejará libre una franja adicional de tierra de 26 metros y medio de ancho dentro del terreno sagrado más extenso midan una parcela de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo y 5 kilómetros con 300 metros de ancho allí se ubicará el santuario del lugar santísimo esta área será santa apartada para los sacerdotes que ofician ante el señor en el santuario allí estarán sus casas y allí también se pondrá mi templo la franja de tierra sagrada junto a esta área también de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 5 kilómetros con 300 metros de ancho se destinará a las viviendas de los levitas que trabajen en el templo el lugar les pertenecerá a ellos y será un lugar para sus aldeas junto a la tierra sagrada más extensa habrá una porción de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 2 kilómetros con 650 metros de ancho la cual se apartará para construir una ciudad donde pueda vivir cualquier israelita apartarán también dos porciones de tierra especiales para el príncipe la primera porción colindará con el lado oriental de las tierras sagradas y la ciudad y la segunda colindará con el lado occidental de modo que los límites extremos hacia el oriente y el occidente de las tierras del príncipe quedarán alineados con los límites oriental y occidental de los territorios de las tribus estas dos porciones de tierra se le asignarán al príncipe entonces mis príncipes dejarán de oprimir a mi pueblo y de robarle repartirán el resto de la tierra al pueblo asignando una porción a cada tribu esto dice el señor soberano basta ya príncipes de israel abandonen la violencia y la opresión y hagan lo que es justo y correcto dejen de estafar a mi pueblo y de robarle su tierra no los desalojen de sus casas dice el señor soberano utilicen solamente pesas y balanzas legítimas y medidas exactas tanto para sólidos como para líquidos el homer será la unidad estándar para medir volúmenes tanto el efa como el vato equivaldrán a un décimo de homer la unidad estándar para medir pesos será el ciclo de plata un ciclo equivaldrá a 20 geras y 60 ciclos equivaldrán a una mina tendrán que pagarle al príncipe el siguiente impuesto una canasta de trigo cebada por cada 60 que cosechen el 1% de su aceite de oliva y una oveja o cabra por cada 200 que haya en los rebaños de israel esas serán las ofrendas de grano ofrendas quemadas y ofrendas de paz que harán expiación por quienes las presenten dice el señor soberano todo el pueblo de israel debe contribuir y llevar esas ofrendas al príncipe al príncipe le corresponderá proveer las ofrendas que se entregan en los festivales religiosos las celebraciones de luna nueva los días de descanso y todas las demás ocasiones similares él también proveerá las ofrendas por el pecado las ofrendas quemadas las ofrendas de grano las ofrendas líquidas y las ofrendas de paz para purificar a los israelitas y así hacerlos justos ante el señor esto dice el señor soberano a comienzos de la primavera el primer día de cada año nuevo sacrifica un becerro sin defecto para purificar el templo el sacerdote tomará la sangre de ese sacrificio por el pecado y la pondrá sobre los marcos de la puerta del templo sobre las cuatro esquinas de la saliente superior del altar y sobre los postes de la puerta de entrada al atrio interior haz lo mismo el séptimo día del año nuevo por cualquiera que haya pecado por error o por ignorancia de ese modo purificarás el templo el día catorce del primer mes deberán celebrar la pascua un festival que durará siete días el pan que coman durante ese tiempo será preparado sin levadura el día de la pascua el príncipe proveerá un becerro como sacrificio por su propio pecado y el pecado del pueblo de israel cada uno de los siete días del festival el príncipe preparará una ofrenda quemada para el señor la cual consistirá en siete becerros y siete carneros sin defecto también se entregará un cabrito cada día como ofrenda por el pecado el príncipe proveerá una canasta de harina como ofrenda de grano y unos cuatro litros de aceite de oliva con cada becerro y cada carnero durante los siete días del festival de las enramadas que cada año ocurre a principios del otoño el príncipe proveerá esos mismos sacrificios para la ofrenda por el pecado la ofrenda quemada y la ofrenda de grano junto con la cantidad de aceite de oliva requerida capítulo 46 esto dice el señor soberano la puerta oriental del atrio interior permanecerá cerrada durante los seis días laborables de cada semana pero se abrirá los días de descanso y los días de celebración de luna nueva el príncipe entrará a la antesala de la entrada desde afuera luego se quedará de pie junto al poste de la puerta de entrada mientras el sacerdote presenta su ofrenda quemada y su ofrenda de paz se inclinará en adoración dentro del pasillo de la entrada y luego regresará por donde entró la puerta no se cerrará hasta el anochecer la gente común se inclinará y adorará al señor delante de esta entrada los días de descanso y los días de celebración de luna nueva cada día de descanso el príncipe presentará al señor una ofrenda quemada de seis corderos y un carnero todos sin defecto para acompañar al carnero presentará una ofrenda de grano de una canasta de harina selecta y con cada cordero la cantidad de harina que él decida y tendrá que ofrecer unos cuatro litros de aceite de oliva por cada canasta de harina en las celebraciones de luna nueva llevará un becerro seis corderos y un carnero todos sin defecto junto con el becerro presentará una canasta de harina selecta como ofrenda de grano junto con el carnero presentará otra canasta de harina y con cada cordero ofrecerá la cantidad de harina que decida con cada canasta de harina deberá ofrecer unos cuatro litros de aceite de oliva el príncipe tendrá que entrar por la puerta por medio de la antesala y saldrá por el mismo lugar en cambio durante los festivales religiosos cuando algunos del pueblo entren por la puerta norte para adorar al señor tendrán que salir por la puerta sur y los que entraron por la puerta sur deberán salir por la puerta norte nunca saldrán por donde entraron sino que utilizarán siempre la entrada opuesta en esas ocasiones el príncipe entrará y saldrá con el pueblo entonces en las fiestas especiales y los festivales sagrados la ofrenda de grano consistirá de una canasta de harina selecta con cada becerro otra canasta de harina con cada carnero y la cantidad de harina que el adorador decida presentar con cada cordero con cada canasta de harina habrá que entregar unos cuatro litros de aceite de oliva cuando el príncipe presente al señor una ofrenda quemada o una ofrenda de paz voluntaria se le abrirá la puerta oriental al atrio interior y ofrecerá sus sacrificios como lo hace los días de descanso luego saldrán y cerrarán la puerta detrás de él cada mañana sacrificarás como ofrenda quemada al señor un cordero de un año sin defecto junto con el cordero se presentará también al señor una ofrenda de grano que consistirá en unos tres litros de harina selecta con un litro y tercio de aceite de oliva para humedecer la harina esta será una ley perpetua para ti el cordero la ofrenda de grano y el aceite de oliva se entregarán como sacrificio diario cada mañana sin excepción esto dice el señor soberano si el príncipe le regala un terreno a uno de sus hijos como herencia le pertenecerá al hijo y a sus descendientes para siempre sin embargo si el príncipe de su herencia le obsequia un terreno a uno de sus siervos el siervo solo podrá conservarlo hasta el año de jubileo que se celebra cada 50 años llegado ese tiempo se devolverá el terreno al príncipe en cambio los regalos que el príncipe les dé a sus hijos serán permanentes además el príncipe nunca podrá quitarle a nadie su tierra por la fuerza si le regala propiedades a sus hijos tendrán que ser de su propia tierra porque no deseo que ninguno de mi pueblo sea desalojado injustamente de su propiedad en mi visión el hombre me llevó por la entrada que había junto a la puerta y me condujo a las habitaciones sagradas que daban al norte y estaban asignadas a los sacerdotes me mostró un lugar en el extremo occidental de esas habitaciones y me explicó aquí es donde los sacerdotes cocinarán la carne de las ofrendas por la culpa y de las ofrendas por el pecado y donde también hornearán el pan hecho con la harina de las ofrendas de grano usarán este lugar a fin de no llevar los sacrificios por el atrio exterior y poner al pueblo en peligro al transmitirle la santidad luego me llevó nuevamente al atrio exterior y me condujo a cada una de sus cuatro esquinas en cada esquina vi un recinto cada recinto medía 21 metros con 20 centímetros de largo por 15 metros con 90 centímetros de ancho y estaba rodeado por muros en el lado interior de esos muros por todo alrededor había una saliente de piedra con chimeneas debajo de toda la saliente el hombre me dijo estas son las cocinas que usarán los ayudantes del templo para hervir los sacrificios ofrecidos por el pueblo capítulo 47 en mi visión el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar el hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos él iba midiendo cuando llegamos a 530 metros me llevó a través de la corriente el agua me llegaba a los tobillos midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas después de otros 530 metros el agua me alcanzaba a la cintura luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando había buena profundidad para nadar pero demasiada para atravesarlo a pie me preguntó hijo de hombre ¿has estado observando? después me llevó de regreso por la orilla del río al volver me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río entonces me dijo este río fluye hacia el oriente atraviesa el desierto y desemboca en el valle del mar muerto esta corriente hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y dulces vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río abundarán los peces en el mar muerto pues sus aguas se volverán dulces florecerá la vida a donde llegue esta agua habrá pescadores a lo largo de las costas del mar muerto desde Engadi hasta Enenglaim toda la costa estará cubierta de redes secándose al sol El mar muerto se llenará de toda clase de peces igual que en el Mediterráneo pero los pantanos y las ciénagas no se purificarán quedarán salados A ambas orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales Sus hojas nunca se marchitarán ni caerán y sus ramas siempre tendrán fruto Cada mes darán una nueva cosecha pues se riegan con el agua del río que fluye del templo Los frutos servirán para comer y las hojas se usarán para sanar Esto dice el Señor Soberano La tierra para las doce tribus de Israel se dividirá de la siguiente manera Los descendientes de José recibirán dos porciones de tierra Las demás tribus recibirán partes iguales Yo juré solemnemente que daría esta tierra a los antepasados de ustedes y ahora pasará a sus manos como posesión Estos son los límites de la tierra El límite norte irá desde el mar Mediterráneo hacia Etlón Luego seguirá por Lebo Amat hasta Sedad Y de allí se extenderá a Berota y Sibraim que están en la frontera entre Damasco y Amat y finalmente hacia Saraticón en la frontera con Aurán De modo que el límite norte irá desde el mar Mediterráneo hasta Asarenán en la frontera entre Amat al norte y Damasco al sur La frontera oriental arranca entre Aurán y Damasco y desciende al sur por el río Jordán entre Israel y Galahad pasa el mar muerto y sigue en dirección sur hasta llegar a Tamar Esta será la frontera oriental La frontera sur irá en dirección occidental desde Tamar hasta las aguas de Meriva en Cades y desde allí seguirá el curso del arroyo de Egipto hasta el mar Mediterráneo Esta será la frontera sur Por el lado occidental la frontera será el mar Mediterráneo desde la frontera sur hasta el punto donde comienza la frontera norte frente a Lebo Amat Dividan la tierra entre las tribus de Israel dentro de estos límites Repártanse la tierra como asignación para ustedes y para los extranjeros que se hayan unido a ustedes y estén criando a su familia en medio de ustedes Ellos serán como israelitas de nacimiento y recibirán una asignación entre las tribus Estos extranjeros recibirán tierra dentro del territorio de la tribu con la cual ahora viven Yo el Señor Soberano he hablado Capítulo 48 La siguiente lista corresponde a las tribus de Israel junto con el territorio que recibirá cada una El territorio de Dan está ubicado en el extremo norte La línea fronteriza sigue la ruta de Etlón hasta Lebo Amat y luego continúa a Zarenan en la frontera con Damasco con Amat por el norte El territorio de Dan se extiende a lo ancho de todo el territorio de Israel de oriente a occidente El territorio de Acer queda al sur del territorio de Dan y también se extiende de oriente a occidente El territorio de Neftalí se ubica al sur del territorio de Acer y también se extiende de oriente a occidente Luego sigue Manasés al sur de Neftalí y su territorio también se extiende de oriente a occidente Al sur de Manasés está Efraín después Rubén y luego Judá Todos los límites se extienden de oriente a occidente Al sur de Judá está la tierra apartada para un propósito especial Esa porción tendrá trece kilómetros con trescientos metros de ancho y se extenderá al oriente y al occidente igual que los territorios tribales con el templo en el centro La tierra apartada para el templo del Señor tendrá trece kilómetros con trescientos metros de largo por diez kilómetros con seiscientos metros de ancho Para los sacerdotes habrá una franja de tierra de trece kilómetros con trescientos metros de largo por cinco kilómetros con trescientos metros de ancho con el templo del Señor en el centro Este terreno está apartado para los sacerdotes ordenados es decir los descendientes de Sadoc quienes me sirvieron fielmente y no se extraviaron con el pueblo de Israel y los demás levitas Esa será su porción especial la tierra más sagrada cuando se haga la repartición Junto al territorio de los sacerdotes estará la tierra donde vivirán los demás levitas El terreno asignado a los levitas tendrá la misma dimensión y forma que el terreno que pertenece a los sacerdotes trece kilómetros con trescientos metros de largo y cinco kilómetros con trescientos metros de ancho Las dos porciones juntas medirán trece kilómetros con trescientos metros de largo por diez kilómetros con seiscientos metros de ancho Ninguna parte de esa tierra especial podrá venderse ni será canjeada ni usada por otras personas pues pertenece al Señor Es tierra consagrada Al sur del terreno sagrado del templo se asignará una franja adicional de tierra de trece kilómetros con trescientos metros de largo por dos kilómetros con seiscientos cincuenta metros de ancho para uso público casas pastizales y espacios comunes con una ciudad en el centro La ciudad medirá dos kilómetros con cuatrocientos metros en cada lado norte sur oriente y occidente Estará rodeada por ciento treinta y tres metros de campo abierto en cada dirección Fuera de la ciudad habrá un terreno agrícola que se extenderá cinco kilómetros con trescientos metros al oriente y lo mismo al occidente por el límite del terreno sagrado Esta tierra de labranza producirá alimentos para la gente que trabaje en la ciudad Podrán cultivarla los miembros de las diversas tribus que vayan a la ciudad para trabajar Todo este terreno incluidas las tierras sagradas y la ciudad forma un cuadrado de trece kilómetros con trescientos metros de lado Los terrenos restantes al oriente y al occidente de las tierras sagradas y de la ciudad pertenecerán al príncipe Cada uno de estos terrenos medirá trece kilómetros con trescientos metros de ancho y se extenderán en dirección opuesta a uno de otro hacia los límites oriental y occidental de Israel con las tierras sagradas y el santuario del templo en el centro Por lo tanto la tierra del príncipe abarcará todo lo que esté entre los territorios asignados a Judá y a Benjamín con excepción de los terrenos separados para las tierras sagradas y la ciudad Los territorios asignados a las demás tribus son los siguientes El territorio de Benjamín está al sur de las tierras del príncipe y se extiende por toda la tierra de Israel de oriente a occidente Al sur del territorio de Benjamín está el territorio de Simeón el cual también se extiende de oriente a occidente A continuación está el territorio de Isaacar con los mismos límites al oriente y al occidente Luego sigue el territorio de Sabulón que atraviesa la tierra de Israel de oriente a occidente El territorio de Gad está situado al sur de Sabulón con los mismos límites al oriente y al occidente La frontera sur de Gad va desde Tamar hasta las aguas de Meriva en Cades y de allí sigue el arroyo de Egipto hacia el mar Mediterráneo Estas son las asignaciones que se apartarán como posesión exclusiva de cada tribu Yo el señor soberano he hablado Estas serán las salidas de la ciudad En la muralla norte cuya extension es de dos kilómetros con cuatrocientos metros de largo habrá tres puertas y cada una llevará el nombre de una tribu de Israel La primera llevará el nombre de Rubén la segunda de Judá y la tercera de Leví En la muralla oriental que también mide dos kilómetros con cuatrocientos metros de largo las puertas llevarán el nombre de José de Benjamín y de Dan En la muralla sur también de dos kilómetros con cuatrocientos metros de largo las puertas llevarán el nombre de Simeón de Isaacar y de Sabulón y en la muralla occidental también de la misma longitud las puertas llevarán el nombre de Gad de Acer y de Neftalí El perímetro total de la ciudad tendrá una extensión de nueve kilómetros con seiscientos metros y desde ese día el nombre de la ciudad será El Señor está allí de la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video